Si a la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar Te veo, claro como el rayo de sol que entra en mis ventanas Te siento, fuerte como el viento que sopla en la madrugada Deseo, que al abrir mis ojos tú seas lo primero Escucharte hablar es todo lo que quiero Que separe el tiempo y no pueda dejarte mirar En instantes Las imágenes lo dicen todo y la situación es crítica para esta familia La mamá tiene un tumor en el rostro, el papá de nacimiento no puede caminar Y los hijos tienen problemas de salud constantemente Claman por ayuda para solucionar sus problemas que crecen a cada día que pasa En Instantex, al día Y en esta mañana, al investigar un caso de tentativa de feminicidio Se descubrió un infanticidio El autor habría confesado el crimen por medio de una carta Y en otras informaciones, familiares de víctimas de negligencia médica Que protestaban en puertas del Ministerio de Justicia Habrían sido duramente atacadas por una marcha de médicos que protestaban Respaldando el paro médico de 24 horas Y pasó en el departamento de La Paz Un menor de aproximadamente 14 años Asesinó a su hermano mayor Con una picota Después de sostener una discusión Fue revelado por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Del municipio paseño Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a su revista Al Día Arrancamos bien este jueves Y estamos ingresando al fin de semana Como siempre, clásicos Qué buena canción ¿Cómo están, Edison? ¿Cómo te va? Bien, bien Un poco cansado, pero bien ¿Tranquilo? Sí, pero tranquilo Eso es bueno, que estés tranquilo ¿Cómo estás tu hijito? Bien, bien Ahí está Mejorando Se enferma que no, pero está Está ahí ¿Qué pasa el niño? ¿Tú, Fabi, cómo estás? Bien, muy bien Muy bien, muy tranquila Dormí deliciosamente Así que, bien Me parece Estás muy guapa hoy día Gracias, gracias Richie, ¿tú, cómo estás? Muy simpática Bien, bien Adiós, gracias Bien, con ganas de despertar En este nuevo día Para compartir con toda la gente Toda esta información Que preparamos con mucho cariño Durante tres horas Hasta las nueve de la mañana Bienvenidos y bienvenidas Hoy es un jueves espectacular Porque así tiene que ser Así lo tenemos que anticipar Un abrazo grande Para todo el país Arrancamos su revista al día A levantarse muy tempranito Al que madruga Dios le ayuda No le sirven el desayuno Aunque la tarde te da un poquito de sueño Al que madruga no le sirven el desayuno Richard ¿Sí? Sí ¿Qué pasó a ti? Me pasa A veces Tranquila Te vamos a ver En fin nos pasa todos los días Creo que no nos pasa la vida Chicos, permítame por favor Cuando son las seis con tres minutos Saludar a mi querido amigo Martín Colque Que ya está junto a nosotros Desde Cochabamba Preparado para brindarnos información Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Esa sonrisa de pícaro Me dice que sí ¿Cómo estás Héctor? Bien Muy buenos días Amigos de todo el país Qué bueno despertar con estos clásicos Tan lindos que nos marcan ya El inicio del programa A esta hora de la mañana Hemos amanecido con cinco grados centígrados La temperatura mínima Pero a esta hora del día Ya tenemos ocho grados Y se prevé una temperatura máxima De veintinueve grados Para horas de la tarde Así van a estar las temperaturas Durante esta jornada Por lo menos El pronóstico de nuestro servicio habitual Entre las informaciones que queremos destacar Nos vamos a referir a lo que Ha develado también La policía y las autoridades Durante las últimas horas Un hombre que ha admitido Frente a nuestras cámaras Que ha golpeado a su mujer Y que incluso ha llegado a fracturarle la clavícula La esposa se encuentra delicada En este momento justamente por la situación que ha vivido Y en la conversación que tuvimos con el agresor No nos quiso tampoco mencionar Cuáles fueron las razones Estas fotografías muestran las heridas que tiene la víctima Son múltiples hematomas en todo el cuerpo Y también presenta una fractura de clavícula Y de una de sus costillas La mujer de 38 años fue golpeada por su esposo El agresor habló con el día Dijo que estaba ebrio Y no quiso revelar el motivo de la discusión Que tuvo con su pareja ¿Cuál fue el motivo? A los motivos yo creo que los van a ver Con la fiscal y todo eso No voy a decir nada en contra de ella Pero si hay motivos Eso sí, de eso estoy seguro Solamente la empujé contra la pared Y bueno, pues utilicé la fuerza Y golpeé muy fuerte tal vez Porque soy varón, ¿no? Es natural en un varón La víctima habría sido golpeada por cerca de una hora Intentó llamar por celular a su padre y no pudo El agresor lo evitó La mujer tiene 25 días de impedimento Le habría golpeado a la víctima Con golpes de puño y de patadas Por lo cual el médico puede ser dictaminado 25 días de impedimento El acusado de 43 años dijo estar arrepentido Quiso llorar en medio de la entrevista Y si duele, no es algo bonito No me interesa estar ahí abajo en la cárcel Pero me interesa mucho Qué les voy a decir el día de mañana a mis hijos Eso me preocupa más ¿Por qué quiere llorar? Porque amo a mis hijos Ahora el detenido es procesado por delito de tentativa de feminicidio Según la policía, esta no habría sido la primera vez que la víctima fue golpeada Pero sí es la primera vez que lo denuncia Ay Dios mío Martín Tenemos que seguir hablando y empezar la mañana con este tipo de casos Que obviamente a todos nos mueve el corazón Y nos preocupa porque a pesar de tener una ley A pesar de que muchas personas denuncian Existen algunos que todavía continúan flagelando a sus parejas Y nosotros desde Bolivisión Criticamos, reprochamos y rechazamos cualquier tipo de violencia No solamente a una mujer sino también a un niño Y algunos casos que se han presentado a hombres Te agradezco mucho por este reporte Más adelante nos volvemos a encontrar en mi querido Martín Saludamos a Yalmar Sánchez en estos momentos Yalmar, muy buenos días ¿Cómo estás? Bien lindo verte madrugando ¿Dónde te encuentras? Buenos días Fabiola, buenos días país Yo debo un poquito tal vez contradecir a Richard O argumentar un poquito más acerca de lo que él decía Hace unos minutos él decía Al que madruga Dios le ayuda Pero al que madruga también le hace frío Richard Le hace mucho frío Estoy en la puerta de la terminal de buses Mucha fluencia de gente Prácticamente se ve lo que yo le decía hace unos segundos Gente muy abrigada, gorritos, frazadas, orejeras Prácticamente lo que a mí me falta en este momento Pero sin ninguna duda El movimiento de personas a esta hora de la mañana Aquellos que llegan y aquellos que se van A diferentes lugares del país Es muy concurrido En el ámbito informativo Comentarte y contarles a todos nuestros televidentes Que el vicepresidente Álvaro García Linera Entregó el día de ayer La infraestructura de un hospital de segundo nivel Para los miembros de ADEPCOCA Esto se hizo en la zona de Villa del Carmen Prometiéndoles ítems Y prácticamente equipar este hospital de segundo nivel Esto realmente es una buena noticia Principalmente para aquellos que emigraban De las diferentes zonas de los yungas Y que ahora tendrán una atención médica Según lo que dijo el vicepresidente Prometiéndoles que van a tener ya una mejor calidad de vida En el tema a lo que se refiere a la salud para ellos El vicepresidente de Estado se refirió al paromédico Que se realiza durante esta jornada a nivel nacional Instando a los galenos que estas acciones No generan un beneficio a la población Todo lo contrario Y que en todo caso los médicos deben concentrarse En dar una atención a la población de calidad y calidez Están protestando por enjuiciamientos de negligencia médica ¿Qué tiene que ver el paciente con eso? ¿Qué vean con la justicia? Ese es un tema que está en manos de la justicia No está ni en manos del gobierno Ni en manos del paciente Entonces Yo creo que ahí hay una desubicación Los valoramos y confiamos en su trabajo Y si ha habido uno o dos o tres temas puntuales Sé que eso no representa la totalidad de la comunidad médica Pero pedirles a ellos que no abandonen a los pacientes Que no abandonen a la gente Que regresen otra vez al trabajo El segundo mandatario En compañía del Ministro de Desarrollo Rural y Tierras Así como los principales dirigentes de ADEPCOCA Inauguraron un hospital de segundo nivel Con la atención en especialidades para el sector de ADEPCOCA Para la construcción de este hospital Se invirtió 12 millones de bolivianos Y se estima que para el equipamiento de este hospital Se necesitará de una inversión bastante importante Vamos a hacer la entrega de esta primera fase Que es la infraestructura Son las instalaciones de un hospital de segundo nivel Nuestro centro de especialidades de atención integral ADEPCOCA Informarles que el gobierno se hace cargo De implementar todo el equipamiento El equipamiento va a valer cerca de 14 millones de bolivianos Casi más caro que toda la construcción Porque tienen que ser equipamientos de primera Finalmente en este acto García Linera anticipó de varios proyectos En beneficio del Departamento de La Paz Entre los más importantes Un hospital de cuarto nivel en la ciudad de La Paz Un hospital para San Buenaventura Carreteras para el Norte Paseño Y una represa que podría convertirse En el principal centro energético a nivel Bolivia Bien, son varios proyectos que se están dando Y que los ha anunciado el Vicepresidente del Estado Lo más importante es que estos hospitales Le puedan prestar el servicio adecuado a la población Y que los galenos que participen De esta infraestructura De este proyecto Sean los adecuados Para brindar el mejor servicio Gracias y al mar Póngale actitud Yo sé que le hace frío Póngale energía Pero quiero ver una sonrisa en su rostro Haga de cuenta que es feliz ¿Verdad? Y más adelante nos vemos 6 con 11 minutos de la mañana Donde se encuentra nuestro compañero Víctor Hugo Roja Muy buenos días Cuéntamelo todo Víctor Hugo Buen día Edison Amigos de todo el país Una super música Gracias a Chelito Que él sabe de mis gustos Estamos en un jueves 21 de julio Tenemos 2 grados centígrados Nos hemos venido hasta la calle Llimani Porque nos encanta mostrarle la ciudad a esta hora Quiero que mires esta bella estampa Que tenemos acá Y es un regalo para todo el país Pues se duerme todavía la paz Tenemos el cielo oscuro Se prevé para las 7 con 3 minutos El despunte de los rayos del sol Así que a esa hora amanece Ahora en invierno Está haciendo frío Hay que reconocerlo Pero a ponerle ganas Y mucha actitud Por sobre todo buena energía Para que cerremos ya en un jueves El viernes chico prácticamente Que ha tenido sus particularidades esta semana Bastante actividad noticiosa Como también en cuanto a la amenidad Nosotros acompañándole Como siempre Tengo un día bendecido Y vamos con todo Que falta poquito Para llegar al fin de semana En el aspecto informativo Edison Amigos de todo el país La jornada pasada Autoridades policiales Han logrado recuperar Un equipo de alto tonelaje Como también dos vehículos A la par Se ha prendido A una persona Que estaría involucrada En la sustracción De este tipo De motorizados Se habla de Biprobe Quien ha dado informe De este trabajo Veamos por favor El trabajo periodístico Los dueños de un tractor Lograron dar con el motorizado Que fue robado En el sitio número 8 De la ciudad del alto Después de varios días De búsqueda Y con recursos propios Con la ayuda De efectivos policiales Aprendieron a los responsables Y en este operativo También lograron recuperar Dos vehículos Tenemos un Mitsubishi Mazda Tenemos así mismo Un automóvil Y tenemos esta retroexcavadora En este caso De la retroexcavadora Queremos desaltar Que el mismo Ha sido robado En fecha En la avenida 6 de marzo Del garaje Los Pinos En fecha 25 de mayo Una tarea de investigación De los propios dueños Del motorizado Ahí le hemos pescado Al infragante Al señor Trabajando Cuando ya He llamado A DIPROBE Ya tenía denuncia acá DIPROBE me ha colaborado Para hacer el secuestro De la maquinaria Propias manos Ayer también he ido A Pescal Hasta Juclapina He dentado Donde estaba Trabajando En su chacra de flores Ahí hemos sacado Hemos espiado Cada mañana Desde la 1 Tres semanas Hemos ido a espiar Desde las 3 de la mañana Desde la 1 de la mañana Ahí Donde sus vecinos Día y noche Hemos dormido En ahí El aprendido Negó su participación En este robo Has cobrado Recién voy a declarar Con mi abogado Por favor Les rogaré Las autoridades policiales Recomiendan a los dueños De vehículos Ser más cuidadosos Al momento de vender Sus motorizados Y cuando los dejan En lugares vacíos Que buenas noticias Víctor Hugo Siempre es importante Bueno Y agradecer A DIPROVE Por haber recuperado Estos vehículos Porque muchas veces Recordemos Que por ejemplo Los tractores Cuando se los roban No son precisamente Los dueños Están a cargo De una persona Y obviamente Les vuelve el alma Al cuerpo Poderlo recuperar Y no tener que pagar Algo que no es de ellos Muchísimas gracias Víctor Hugo Hasta más adelante Música Música What? Play 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 Anda Play Play Ahora sí Gracias Gracias Muy bien Muy bien Marcelo Le dice el Marcelo De cariño El soledista Número uno De la televisión Bolivia Vamos a veros Un poquito Muchachos Buen ritmo Para la mañana De jueves Suave como la brisa Vamos Inhalando Exhalando Vamos Así Gracias Ey el mar Aquí al frente De la cámara Vamos Vamos Muévete Mirano Vamos Despacito Laura León Así no Acercándose A la cámara Coqueteando A la cámara Me dijeron que baila Muy bien Y si está preparado Para reventar La mañana En la céntrica Discoteca De la ciudad De La Paz Ahí al mar Así ya se anotó Muy bien Vamos con Cochabamba Por favor A eso A moverse Mi querido Tortuga ninja Mi querido Tu paso A Richard Tócate Martín lo sabe Martín lo sabe Así como Martín Richard Richard Con Cochabamba Mi querido Martín Muy buenos días Ahí también Está saltando Víctor Borrón Está bailando Todas Es parecido Es parecido A los todas Porque es un saltito Más o menos Aquel rap tradicional De la década Pero usted le puede enseñar Usted le puede enseñar Por favor Señor director Caramba A ver Richard Eso Un Dos Tóquete Tóquete Richa Tóquete Richa Ahora Tóquete Más abajo Tóquete Tóquete Por favor Por favor Esos toques Simpúdicos Por favor Estamos al aire No puede ser A la hora Vamos a darles un abrazo A todos nuestros amigos Televivientes por allá Bienvenidos Bienvenidas Mira Veamos a los chicos Mira ahí está Muy bien Víctor Hugo Muy bien Víctor Hugo Él la sabe todas ¿No? Vamos Martín querido Vamos Ey Al mar Al mar Cualquier cosa Me gusta Gracias chicos Bienvenidos Bienvenidos Gracias Vamos a arrancar así La mañana de jueves En instantes Las imágenes lo dicen todo Y la situación es crítica para esta familia La mamá tiene un tumor en el rostro El papá de nacimiento no puede caminar Y los hijos tienen problemas de salud constantemente Claman por ayuda para solucionar sus problemas que crecen a cada día que pasa En instantes Al día Comenzamos con nuestros adelantos informativos Porque luego de reunirse en instalaciones de la Defensoría del Pueblo con David Tezanos Las personas con discapacidad no pudieron concretar el preacuerdo Que pondría fin a este conflicto que ya lleva más de tres meses Más adelante los detalles Y más adelante les estaremos comentando que las vacaciones para los estudiantes en la Ciudad de La Paz Ya se les están acabando ya que este lunes sí o sí vuelven a clases Más adelante todos los pormenores Seguro los chicos dicen Pero bueno ¿Sabe qué? Nosotros hablamos de la Feria Internacional de La Paz Expone ¡Bellezas en la Feria! ¡Qué guapa! Seguiste, es besdana Son un beso, es besdana Y a todas las modelos más simpáticas de La Paz Que se han dado cita justamente en esta Feria de La Paz Expone Los pormenores sacan su revista al día Richard Contigo Hay alguien del equipo del día que también participa y está modelando en la Feria Vaya y verifique quién es Bueno vamos a hablar de los deportes Porque Atlético Nacional e Independiente del Valle Empataron uno por uno en el partido de ida Contigo que se ha desarrollado en Ecuador Es la ida simplemente veremos qué es lo que va a pasar en la vuelta Cuando el próximo miércoles se juegue el partido en tierras colombianas Atlético Nacional con el equipo de Independiente del Valle En la final de la Copa Libertadores de América El partido de ida Estamos todavía con la apuesta latente ¿No es cierto? Vamos a recordar que el gol de visitante no vale por dos En este caso es el final Para poner tu ejemplo Entonces empatan cero a cero en Colombia Tal cual Vamos a decidir a penales Lo mismo 2-2 2-2, 3-3 lo que quieran ¿No? Así que bueno Es la que empate no va a haber Porque Nacional va a ganar en casa ¿Está seguro? Bueno Muy bien Bienvenidos, bienvenidas Ahora nos vamos con nuestros títulos A continuación Este miércoles a través de su cuenta de Twitter El presidente Evo Morales anunció que Bolivia A diferencia de Chile No revocará el acuerdo sobre visas Las autoridades de ese país Continuarán ingresando a nuestra nación Sin necesidad de solicitar el permiso En el caso de suplantación del supuesto hijo de Evo Morales Y Gabriela Zapata El fiscal general informó que el periodista De la cadena internacional CNN Fernando del Rincón Fue convocado a declarar en la Fiscalía de la Paz Para este jueves en horas de la tarde Una joven de 21 años dio a luz en plena carretera La que une Cochabamba con Oruro La mujer se traslada a hospitales para ser atendida Pero estaban cerrados Un policía la asistió Y dentro de la camioneta en la que patrulla Ayudó en el parto de la joven madre El alumbramiento concluyó con éxito Un hongo está destruyendo los cultivos de coca En los yungas de La Paz Elimina desde la raíz hasta la hoja Y también ataca los cultivos de café Al momento El 30% de las plantaciones estarían afectadas Por lo que piden un estudio para determinar El tipo de hongo Y así eliminarlo En Santa Cruz La policía investiga el robo de 50 mil bolivianos A una familia alemana Ocurrió en la avenida Banzer Las víctimas llegaron de San Ramón Con el objetivo de comprar repuestos Para un tractor Se detuvieron para almorzar Dejando estacionado su vehículo Al salir una ventana del motorizado Estaba rota Habían sustraído a la cartera Donde llevaban el dinero La delegación boliviana Para asistir a los Juegos Olímpicos Está lista Martin Michael es parte de la lista Con una difícil visión Levantar la tricolor En lo alto del judo Consiguió el boleto Con marca propia Para decir presente en Río Bueno ¿Cuál es el hashtag de hoy? Yo no estoy de acuerdo Con este hashtag Perdón Hay que decir una cosa Esta propuesta Esta no fue idea De ninguno de los cuatro ¿Ya? Sí Nadie Nosotros proponemos Una cosa bonita No sé quién lo propuso Fue idea de Cándal Pero yo odio Dice A ver Mira sabes yo que odio La verdad Yo odio cuando voy a jugar fútbol Y más de uno no va Y no se puede jugar Ah bueno Está bien Yo odio eso Yo odio porque Saca uno su tiempo Para ir a jugar Llega uno a la cancha Yo sé que odias Y más de uno no va Eso yo lo odio Yo sé que odias Tú odias Que una persona Que no sabe hablar de fútbol Venga a platicar contigo Y crea saber un poco más Yo no sé mucho Pero lo poco que sé Y te da En fin Puede ser Si te pones en el orgúmeno Ahora claro Eso puede Algunas Hay muchas cosas que se odia Odiar algunas situaciones Que es muy diferente Es que decir Yo odio a X persona No lo puedo Yo particularmente No odio a nadie Yo tampoco Si alguien me odia El problema de esa persona Pero yo trato de no Exacto La verdad que no No pero yo Aquí vamos en el Yo odio de ese Yo odio No es alguien Yo odio los bloqueos En la ciudad de la paz Yo odio la negligencia médica Por ejemplo Está bien Por eso te digo Ahí está ¿Y tú qué odias? A lo que nos referimos Son más a las situaciones Que a algunas cosas puntuales No odio No me gusta odiar Te gustan los bloqueos No Te encanta la negligencia No Puedes Es que Puedo repudiar Pero son Es que son Es que son Pero son Pero son Pero vas clarito Saben que Son En el caso En el caso Yo odio la impuntualidad No a ver Déjame hablar En el caso mío Son Son temas muy Son preceptos de una iglesia Entonces no puedo odiar ¿Me entienden? Exactamente A eso no vamos A eso yo les decía Y en eso estoy de acuerdo Porque no podemos decir odio Tal persona Yo odio No personas Situaciones Situaciones Como decir yo Yo odio la impuntualidad Creo que haya tanto frío Que se A ver como lo toma la gente Pero si pedimos por favor Respeta cuidado Que me mencionen Alguna persona No Hablamos de situaciones ¿No es cierto? Hablamos de situaciones Que ustedes pueden odiar Muy confuso Este este caso Pero la gente lo puede ¿Odias algo? Porque todo el mundo Odia algo Alguna situación Todos Le da rabia de algo Todos hemos querido Sintetizar nada más Con el cast No puedes decir Me da rabia No sé No está mentiroso Me da rabia Que la gente sea impuntual Por ejemplo Claro Yo odio la mentira Laura Buenos días Chicos Laura es bastante Así duro ¿No? Tenso Pero Yo odio Me imagino que tú odias Alguna situación Sí chicos Buenos días ¿Cómo están? No los escucho muy bien Si me pueden subir un poquito Estos retornos Pero Ya les entendí El hashtag Yo odio A ver Odio a las personas Que Que maltratan a los animales Ahí está Odio a las personas Que en realidad A las personas Que maltratan a cualquier ser vivo A los animales A los niños A los ancianos Eh Bueno está A todo eso Exactamente Muy buen Buen punto Mira Que las plantitas Sin plantitas No tendríamos oxígeno Entonces Eh Sí podría odiar También a las Sí a las personas Que Que no saben valorar Tal vez Su medio ambiente Su mundo Su tierra Exactamente Entendemos Buena Laura A ver Contanos ¿Qué vamos a tener En nuestro desayuno De cinco minutos? Bueno En nuestro desayuno De cinco minutos Hoy vamos a estar Con un smoothie De De papaya Muy bueno Para el estómago Muy buen digestivo Así que estén atentos Y más adelante Acá yo ya estoy con mi ollita Y estoy poniendo a cocer los frijoles Así que Si quieren ustedes frijoles en casa Póngalos a cocer Desde ahora Porque tarda bastante Así que con esto Vamos a hacer nosotros Una preparación Eh ¿Conocen la salsa mexicana De porotos? No 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 Es para acompañar Es para acompañar tacos Eh Se los acompaña Con nachos Es para acompañar Eh Cualquier tipo de comida mexicana Es parte de las salsas Como el guacamole El pico de gallo Entonces hoy vamos a aprender A hacer esto Y también Si ya hemos Ah Hay unas tortillas Con queso Que van a quedar muy frijoles Muy bien Laurita Laura Estamos seguras De que tu plato Estará delicioso Laurita Richard Pereira Te acompaña en la cocina De al día Y nosotras más tarde Los cuatro Nos encontramos contigo En el desayuno De cinco minutos ¿Te parece? Perfecto Entonces más adelante Nos volvemos a reencontrar chicas Vale Gracias Yo no veo a Laurita En esas épocas De a la cita Cuando eras chiquitas Todavía le compraban ollitas Esas cositas para que cocine ¿No? Ella me cuenta Laura Tú me decías ayer Por ejemplo Que era tu nana La que te enseñaba Algunas cosas culinarias ¿Verdad? En realidad Era la que Me decía Seguí moviendo el arroz Yo voy a ir a comprar Cosas Y yo Ahí nació Y yo ¿Hasta cuándo? Ahí nació También Todo eso es que me quedaba Toda la tarde Revolviendo el arroz Parte de Igual De pastelería Por mi mamá Porque ella O sea Hacía todas las masitas Todo O sea Que quedaba Se amanecía Para hacer Masitas Tortas Entonces ahí Como que veía Y quería ayudarla Claro Y la hija Quiero Esas manos talentosas Laura Me parece fantástico Lo lleva la sangre Exactamente Lo lleva la sangre Gracias Laurita Más adelante nos vemos Amiga querida Bueno ya lo saben A través del día Bolivisión Comiéncenos a escribir Pónganos una foto Díganos que está haciendo Y bueno Si usted No le gusta Alguna situación Entonces Hágalo Con nuestro hashtag Y comencia Fabiola Por favor Con todo el mayor respeto Si odia a una persona No lo publiques No lo publiques Solo estamos hablando De las situaciones De las situaciones Que odia La impuntualidad No falta el respeto Yo odio los hombres infieles También Si A ti te gustan las mujeres infieles Richard Entonces Me imagino que Pero no las odio Hay necesidad de poner Pero eso Bueno Es un ejemplo Se supone Yo no voy a amar a las mujeres infieles Es un ejemplo No se supone Porque por eso es otro infiel Entonces te gusta No No sabemos Yo soy fiel Sabio Bueno A ver Como estarán los datos Del tiempo Hoy Será que Las temperaturas suben Esta mañana Están un poco bajas Ustedes que dicen Que van a subir Que la van a estar Yo estoy en otro mundo Está mejorando El clima Yo pensé que le estaba dando Un patatuz Ahí a él Es preferible Que tome algunos recaudos Vamos a conocer El informe del tiempo Por favor Así arrancamos la mañana Saludos a toda Bolivia Desde el centro de comunicación Desde aquíweather.com Aquí en exclusiva Para Bolivisión Les cuento Que las condiciones Del tiempo Continúan Sumamente agradables Ya que estamos Debajo De un sistema De alta presión Que se encuentra Ubicado Sobre el país Y es eso Lo que está generando El cielo despejado Y también Las temperaturas Un poco más templadas Así que hoy día En La Paz Vamos a tener Una máxima De 16 grados Un día completamente Despejado Y hermoso Ustedes en Cochabamba Disfrutarán De un día agradable Con cielos despejados Y temperaturas Alcanzando unos 28 grados En Oruro Se prevé una máxima De 17 Sol abundante Por la zona de Potosí Ustedes en Sucre Subirán a 23 grados 20 por Valle Grande Con mucho sol Durante el día 21 en Tarija Y también Van a disfrutar De condiciones Muy bonitas Y placenteras Pasamos al extremo norte Del país Y observen Que las temperaturas Por aquí Se encuentran Un poco más templadas En Cobija Alcanzarán 33 grados 30 por Trinidad Con mucho sol Durante el día Hacia el este Del país También vamos a disfrutar De condiciones Sumamente placenteras Y agradables En San Ignacio Alcanzarán 29 grados 26 por Puerto Suárez 25 en Santa Cruz Y esta noche En La Paz Las temperaturas Descenderán a cero Seguimos con condiciones Hermosas Para culminar La semana laboral Y también para iniciar El fin de semana En instantes Preparan un proyecto De ley Para sancionar La mala praxis De los médicos Se sugieren Sanciones Con privación De libertad De hasta ocho años Se considera Hacer una valoración Adecuada De los casos Médicos Del sistema Público Rechazan La propuesta Que sería presentada En los primeros días De agosto En la asamblea Legislativa En instantes Al día Bien esta mañana Queremos saludar A la ciudad Blanca Muy pero muy buenos días Por favor Es momento de levantarse Con toda la energía Con todo el positivismo Por favor Ya se acerca El fin de semana Ya va a poder descansar Muy buenos días Shugisaka Muy pero muy buenos días Levántese Que esta es tu revista Al día Revisamos otros temas Las personas con discapacidad Se reunieron con el defensor del pueblo Lastimosamente No llegaron A concretar El preacuerdo Que pone fin justamente Al conflicto De más de dos meses Y claro Se está viabilizando Que el sector Pueda retornar A sus respectivas regiones Se tenía previsto Que durante el miércoles Las personas con discapacidad Logren concretar El preacuerdo Alcanzado con el defensor del pueblo Para que de una vez Se pueda poner fin A este conflicto Y poder retornar A sus regiones Y levantar la vigilia Que llevan adelante Desde hace más de tres meses En la calle Indaburo Sin embargo Luego de que dirigentes De este sector Se reunieran Con David Tesanos A puerta cerrada En instalaciones De la defensoria del pueblo Se informó Que el preacuerdo No pudo ser concretado Ya que todavía Faltaría realizar Algunas gestiones Que garantice El cumplimiento De estos compromisos En el tema jurídico Se está avanzando A pies gigantado Entonces El defensor Se ha comprometido En cumplir Si es posible Hasta el día lunes Con todos los puntos Que nosotros estamos proponiendo Pero Según el otro abogado Dice Es posible Que hasta el día viernes Todo esté solucionado Ahora se prevé Que hasta el día viernes Se pueda concretar La firma De este preacuerdo Y debilizar Que las personas Con discapacidad Retornen a sus regiones Poniendo fin A este conflicto Revisemos lo que sucede En Cochabamba Donde un joven De 18 años Fue acusado De chantajear A su expareja La víctima Tiene 16 años Durante 6 meses Fue víctima De múltiples chantajes Por parte De su ex enamorado Un joven De 18 años De oficio chofer Una vez que ella Rompió la relación Sentimental El acusado Habría comenzado A chantajearle Para que ella Accediera a tener Relaciones sexuales Con él El sujeto Le indicaba A ella Que iba a publicar Algunas fotografías De anteriores Relaciones sexuales Que habían tenido Ante el Facebook Y lo iba a hacer público Casi diariamente La menor Recibía mensajes Del acusado No pudo más Y la víctima Decidió dejar el silencio Y contar a su familia A lo que estaba viviendo Y su ex enamorado Fue detenido Y ahora es procesado Por cuatro delitos Lo que ha dictado El fiscal de violación Estupro Violencia Mediática Y psicológica Bueno se está aplicando Lo de violencia Mediática Porque La ley 348 No está contemplando Lo que es la violencia Informática Según la policía La víctima Habría guardado silencio Durante varios meses Por vergüenza Y porque era amenazada De muerte La amenazaba de muerte Que iba a matar A sus familiares Y que él Se iba a matar Si es que ella Lo iba a denunciar Es lo que indica En sus partes Más relevantes La víctima Este no es el primer caso Con estas características Que ha sido denunciado La policía Recomienda a las víctimas No callar Y denunciar Pasamos a otro tema Porque un sargento De la policía Que trabajaría En tesorería Del comando departamental De La Paz Es acusado De haber sustraído Miles de bolivianos Esta es la imputación Formal por parte Del ministerio público Hacia Hugo Valeriano Maita Maita Quien pertenecería A la sección de tesorería Del comando departamental De La Paz Lugar donde Después de un balance Económico Se habrían detectado Irregularidades En los manejos De dinero Estamos todavía En la Es funcionario policial O si es un funcionario Administrativo De la policía La denuncia Fue presentada Por el comandante Departamental Y se estima Que 250 mil bolivianos Habrían sido sustraídos De las cajas fuertes De este lugar Los hechos Se han dado A una denuncia Del comandante Departamental De La Paz Con Aranivan En virtud De un informe Que se había emitido Son irregularidades De manejos De cierto tipo De manejos Económicos Los cuales No tenemos Precisión En el momento Y serían Priorismos Muy equivocados El poder Dar una opinión Sobre los montos Exactos En horas de la tarde El imputado Prestaba sus declaraciones En oficinas De fiscalía Donde explicaba Que él no sustrajo Ningún dinero Bueno El funcionario Trabajaba En tesorería Del comando Departamental Y los ilistos Que lo están Incuando Es Ganancias ilícitas Y incumplimiento De deberes Quería determinar Si existen o no Más involucrados En este caso Revisando otros temas Un juez ha ordenado A la detención preventiva De la persona Que tenía en su poder El teléfono móvil Del comunicador Christian Seiler El acusado No pudo sustentar La versión De haber obtenido El móvil En la feria 16 de Julio en Alto Una de las personas Que fue aprendida Por la policía Porque tenía en su poder El celular Del comunicador Christian Seiler Que fue atracado Cerca de su casa Se declaró inocente Yo le pregunté Al señor Le dije que No estaba robado El celular Me dijo Que no estaba robado Nada De esa manera Entonces me aprendieron A mí ¿Usted sabe desetear O cómo? No, no sé desetear Nada Entonces la llevé A un servicio técnico Y la he hecho desbloquear Porque el padrón No podía manejar Y como decía Saire Cuando ya estaba Una vez desbloqueado Ya podía usar el teléfono Yo he venido a devolver Así personalmente Esta persona fue imputada Por el ministerio público Por el delito De robo agravado Y lesiones graves Ha procedido a ser Inicialmente Arrestado Para proceder Posteriormente A su aprehensión Al presente El mismo Se encuentra Ya con una resolución De imputación formal Y en la audiencia De medidas cautelares La determinación Del juez Sexto de instrucción En la penal Fue la detención preventiva En la cárcel de San Pedro Bueno confirmado Presten mucha atención Padres de familia Porque el servicio Departamental De educación De la paz Ha confirmado Que las clases Se renudan Este lunes Si no hay opción De prolongar Una semana Más La vacación Invernal Las vacaciones De invierno No se ampliarán Más Los alumnos De todos los niveles Primaria inicial Primaria y secundaria Tanto de unidades Educativas Fiscales Como particulares Retomarán clases Este lunes 25 de julio Lo que fue Ampliado una semana Quiero decir La paz La ciudad del alto Y las pruebas del altiplano Con el horario De invierno Normal Establecido Si bien Las clases Reiniciarán La próxima semana El receso De invierno Modificó El calendario Escolar Se preveía Que las clases Para la gestión 2016 Tendrían que concluir El 30 de noviembre Pero ahora Concluirá El 7 de diciembre Tenemos Aquí En las conclusiones Del presente informe Plantea De que las temperaturas Ya van a ir mejorando Desde la próxima semana Ya no hay más descenso Si no mejoran Las temperaturas A consecuencia De ello Pues también Las idas Se van a ir Decreciendo Respecto a las denuncias En contra de unidades educativas Que no cumplieron Con la disposición Que prohíbe Dar tarea En vacaciones De invierno Se sabe Que la dirección Departamental De educación De La Paz Recibió 35 denuncias De las cuales 7 fueron procesadas Establecemos el contacto Con nuestra unidad móvil Estamos con Yalmar Sánchez De la terminal De buses De La Paz Claro Se acaban Las vacaciones Y la afluencia Me imagino Comienza a ser Mayor En estas terminales Terrestres Contigo tu reporte Yalmar Por favor Si me permite Héctor Una pequeña Antesala Antes de esto Bien lo decíamos La terminal de buses Totalmente repleta Totalmente llena Pero ustedes no me creían Cuando yo les indicaba De que hacía mucho frío Mucho frío En la ciudad de La Paz Mucho frío Vamos a ver Si la persona quiere acceder A hablar con nosotros Señor Usted con mucho frío El pasamontañas La frazadita ¿Cómo está usted? Mucho frío Desfriado En esta Esta ciudad Se siguen llegando acá ¿Está tranquilo? Bueno por el momento Estamos tranquilos acá Después el frío Es importante Muy bien Yo creo que Una pequeña antesala Héctor En este tema Porque creo que así Tenemos que empezar A mandar las móviles También nosotros Con el pasamontañas La frazadita Pero bueno Al punto A lo que iba Tú decías Se terminan las vacaciones Y bueno Son las autoridades Las que han utilizado Para que este día Lunes Comiencen las labores escolares Ya impostergablemente Hay niños que están Prácticamente aquí En la terminal de buses Han aprovechado La vacación Esta última semana Más que sea Se ha ampliado Se han ido a diferentes lugares Según reportes De las personas Que venden los boletos Esta última semana No ha sido De tanta influencia Como la primera Y la segunda Sin embargo Se prevé Que mañana viernes Aprovechen Este último fin de semana Los niños Y otros Que van a venir Ya retornando A la ciudad de La Paz Con sus padres Para alistar Prácticamente todo Uniformes La vestimenta Para el lunes Chicos Ok Yalmar Te agradezco mucho Por este reporte Saben que mire Vamos a especificar Un poco Si las cámaras Me acompañan Lo que está sucediendo Justamente En la terminal de buses Ustedes aprecian Gran cantidad de personas Que desean Trasladarse De un punto a otro Me imagino que Cochabamba Oruro Tarija Y algunos otros destinos Son los que mayormente Llegan porque se han tomado Como bien decía Yalmar Esta última semana De vacaciones Para poder disfrutar Con sus familias Las empresas Han indicado Que también existe Una venta de pasajes Que se ha ido Que ha ido En todo caso En incremento En estos últimos días Especialmente Nos imaginamos Que viernes y sábado También se van a elevar Gracias por el reporte De nuestra unidad móvil Una historia Que queremos contarles Y nos llega Desde Cochabamba Escuche esto Porque una joven Dio a luz En una camionita De la patrulla Caminera El sargento Juan Carlos Céspedes Fue el partero Y él cuenta La experiencia De la siguiente manera Era cerca De la media noche Cuando el retén De Confital Llegó dentro De una flota Una joven De 21 años Con dolores De parto El sargento Juan Carlos Céspedes La subió A su camioneta Policial Para llevarla Al hospital De Confital Pero estaba cerrado Se fue al centro De salud De Pongo Y también Halló las puertas Cerradas Ya en el kilómetro 94 El policía Se vio obligado A parquear Su camioneta A un lado De la carretera El bebé Ya nacía ¿Me sintió Al ver Nacer a ese niño? Es una sensación Que no se puede explicar Es un milagro ¿No? Yo lo veo Como un milagro Y es algo Muy emocionante Para mí Es como si Hubiera pasado Un sueño Y los recuerdo Nada más El nerviosismo Se apoderó De mi cuerpo Dijo el sargento Al recordar Aquel momento En que el bebé Nacía Y él lo tomaba En brazos La madre De la joven Junto al uniformado Tuvieron que improvisar No sabían Con qué cortar El cordón Umbilical Nunca pensé Jamás En mi casa De policía Atender un parto En el vehículo Pasullero Escuchaba Solo en cuenta Hemos tenido Que improvisar Con el Con la liga Agasapelo De la señora Madre Sacar la liga Y amasar A dos extremos Para poder Cortar el cordón Pero tampoco Teníamos tijera Ni cuchillo Es que hemos Procurado Arrancarlo Nomás Pero no se puede Había sido Bastante fuerte Y la señora Madre Ha tenido que Utilizar sus dientes Para poder Arrancar el cordón Con dos Trazadillas Habrían cubierto Al bebé La madre No tenía ropa Para el recién nacido Esta fue la primera vez Que el uniformado Asistió en un parto Su memoria Habría retornado Hasta hace 19 años Cuando vio nacer A su primogénito ¿Qué nombre es? ¿Le viene a la mente Para ese bebé? Jesús ¿Por qué Jesús? Porque es un milagro La madre Primeriza Fue internada En el hospital De Vinto Pero solicitó Su alta médica Ella llegaba De Chile Y iba a Santa Cruz En tanto El sargento Juan Carlos Céspedes Ahora tiene un nuevo apodo Sus camaradas Le llaman El partero Imagínate Martín Nos quedamos sorprendidos Con esta historia Que no es muy común De contarla ¿No? Juan Carlos Céspedes Está con nosotros El sargento Juan Carlos Céspedes Ahora partero También Martín Qué impresionante labor Me imagino que esto Nunca lo va a poder olvidar Porque ni siquiera creo Que en el nacimiento De sus hijos Ha podido verificar Con tanta especificidad Ese momento Donde nace un niño Donde nace un bebé Martín Qué complicado No, evidentemente La historia comienza A las 11 de la noche De el día martes Cuando Pues el sargento Es alertado De lo que había ocurrido ¿Verdad? Sargento ¿Cómo está? Buenos días Gracias Primero felicidades Y por esta labor Que ha cumplido Además lo ha hecho De manera tan prolija Así también ha sido Verificado por los médicos Muchísimas felicidades Por aquello Pero cuéntenos Cómo empieza la historia A las 11 de la noche Del martes ¿Correcto? Así es Martín Buenos días Gracias Gracias por invitación Bueno El trabajo Empieza Con este caso El día De ayer Antes de ir En la madrugada Casi ¿No? En la noche A medianoche A las 11 Cuando nosotros Nos encontrábamos En la cabina De la patrulla caminera Exactamente En el estén de confital ¿No? Donde se apersonan Pasajeros de un Omnibus A pedir auxilio Donde indican Que una joven madre Quiere dar a luz Inmediatamente Reaccionamos Ya Tomamos contacto Con la señora Y lo primero Que hacemos es Hacerla descender Del omnibus Para evacuarla A 150 metros Que se encuentra Un centro de salud Cerca 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 Estaba en ese momento Aproximadamente ¿No? Llegamos al lugar Lo mismo No hay médicos En el centro de salud De Empongo Ni de Tapacarí Y la mujer Ya no daba más ¿No? ¿Y qué decisión Toma usted ahí? Inmediatamente Practicar lo aprendido En la policía ¿No? En nuestra vida De formación policial Entonces Hemos tenido que Proceder nomás A prepararla En ese momento ¿No? ¿Con la ayuda De la mamá? Con la ayuda De su mamá De la joven madre Hace bastante frío En Empongo Hay que mencionar Aquello también ¿No es cierto? Hay que tomar condiciones Por lo menos Mínimas Para mantenerla caliente Me imagino Sí Gracias a Dios Contamos nosotros Con Con vehículos Modernos Ya que Con relación Al ambiente Es favorable A nosotros En ese momento Ha podido cubrir Nomás la temperatura Adecuada Para que La madre De a luz Sin ningún problema Usted me comentaba Que todo fue Bastante rápido Cuénteme Ese instante Por favor Preciso En el que usted Recibió En manos A ese bebé Cuando nosotros Lo hemos preparado A sus cinco minutos Lo hemos acomodado ¿No? Como debe de ser Como cuando tiene Que venir el niño ¿No? Al mundo Entonces Lo hemos hecho Lo hemos preparado ¿No? Por un momento A la madre Para que no se desmaye ¿No? Para que no haga Sus movimientos bruscos Lo hemos preparado E inmediatamente A sus cinco minutos Un par de fuerzas Y vino al mundo El bebé ¿No? Un bebé varón Alegría para todos Me imagino La mamá Después La abuelita Que estaba con usted También Y para usted Sí Alegría Y una satisfacción Al ver el llanto Del niño ¿No? Ya sabíamos Que el niño Estaba bien ¿No? Ha llorado bastante Entonces Lo hemos Envuelto En las mantillas Que tienen Para viaje Porque la señora Creo que no ha previsto Que iba a nacer En el camino Porque no tenía Ni sopa ¿No? Hemos tenido que improvisar Limpiar al bebé Hemos acomodado Al lecho de su madre ¿No? Entonces Hemos estabilizado A la señora mamá E inmediatamente Hemos seguido Hacia Hacia Vinto A un hospital Ya Pero con Ya con bastante cuidado ¿No? Porque ya Ambos estaban estables Perfecto Bueno Hay que remarcar Fabiola Que La mamá Estaba viajando Desde Chile Hasta Santa Cruz Y esto ocurrió En el camino En el trayecto Entre Oruro Y en Cochabamba Justamente Ahí en el kilómetro Noventa y cuatro Y bueno Fue la predisposición Justamente Del sargento La que pudo Llevar todo A buen fin Y llevar a buen recaudo Posteriormente La mamá Que ayer Ya Posterior A ser revisada En el centro de salud Donde llegó Conjuntamente El bebé Pues partió Rumbo A Santa Cruz Nos hubiese encantado Conversar con ella También Para tener estos detalles De la experiencia Tan linda Que se vivió En la carretera Con bastante Importancia También Por lo que se ha obtenido ¿No es cierto? Fabiola Definitivamente Martín La verdad es que Estamos muy agradecidos Por la tarea Que ha realizado El sargento Los céspedes Definitivamente No es nada fácil Sobre todo Para un hombre Estar en ese momento Y el sargento Así lo hizo Salvó una vida Salvó la vida De la madre En plena carretera Sin ayuda Sin médicos Alrededor Así que Muchas felicidades Sargento Definitivamente Yo creo que usted Va a ser el padrino Me imagino Que va a ser el padrino Ojalá que sea el padrino Que lo convoque la mamá Para que pueda ser el padrino Porque no cualquiera Salva la vida De un bebé Así que muchísimas gracias Y esperamos también Que la madre esté estable Que el bebé esté estable Y podamos en algún momento Martín Conversar con ella Para que nos pueda contar También esa experiencia Martín Agradecerte por este contacto Sí, Fabiola En algún momento Esperamos aquello Si nos están viendo En Santa Cruz Porque entiendo que La mamá ya llegó Hasta Santa Cruz Pues sería bueno Volverlos a reunir Y poder tener Esta otra parte De la historia Sargento Una vez más Gracias Por esta labor Con la que Usted Este tipo de casos Con los que Se encuentran En el camino Y los cuales Les toca atender Además Es parte de la función Que tienen ustedes ¿Verdad? Así es Don Martín Lo único que hacemos Nosotros es cumplir Con nuestro trabajo ¿No? Con la misión Que nos ha encomendado La sociedad Del Estado Bueno Bueno, estos son los ejemplos De la buena policía Que queremos tener Siempre, Fabiola Así es Buenos ejemplos Que queremos tener De nuestra verde olivo Muchas gracias Martín Y muchas gracias también Al sargento Céspedes Tenemos más Aquí en Al Día Tordeo de invierno Con los partidos De ida De estos Cuartos de final Donde el equipo De San José Venció a Petrolero Por dos tantos Contra uno Oriente y Esporbo Y se volaron Uno por uno Hoy se espera El cotejo Entre Milsterman Y Universitario de Sucre Y en otro cotejo Los cachorros Atigrados No desentonaron Y no decepcionaron Ayer evidentemente Perdieron frente A Real Potosí Pero fue una Muy buena presentación Por parte de la Pre-profesional Del cuadro Gualdinero Muchos nombres Bastante nuevos Pocos familiares Para el entorno Del fútbol Nacional Ahí estaba Fernández Uno de los Más conocidos Que tiene The Strongers El único Que sobrepasa Los 25 años El resto Ni a los 20 años Llegaba en el equipo Gualdinero El primer tanto Se marcaba A los 9 minutos A través de Edwin Alpire Para el equipo De Real Potosí David La Torre Que viene armando Y el equipo Digo que viene armando Porque nunca Sostuvo El inicio Un equipo Donde él mismo Propuso nombres Este es Sergio Oscar Luna Quien estuvo a cargo De este partido En esta presentación Y los Gualdineros Ofrecieron bastante reacción Llegaría el 1x1 Con este centro De la derecha Muy ordenado Además habrá que decir Este equipo Gualdinero Y se vence De esa manera Henry Lassi Para igualar el marcador Poco público En la fría noche En el estadio De Miraflores Y Digo Strongest Que lo festejaba De esa manera Como le costó Al equipo De Real Potosí Enfrentarse A este equipo Juvenil Sabe bien David La Torre Que deberá hacer Muchos ajustes Para encarar El campeonato Que arranca En el mes de agosto La Luga Como testigo De esta presentación Y sobre todo Para su participación En Copa Sudamericana Recordemos Que el equipo Lila Es uno de los Representantes Nacionales En este evento Internacional Insistía De Strongest Exigían A Henry Lassi Con llegadas De media A larga distancia Jugadas colectivas Silvanadas Aprovechaban bien Los espacios Que le daba La última línea Del conjunto Lila Y en más de una oportunidad Nuevamente Se acercaban Hacia el territorio sur Donde atacó El equipo De De Strongest En etapa Complementaria Los potosinos Con lo suyo Que mostraban Naturalmente Mayor jerarquía Mucha mayor experiencia Pero a momentos También demostró Nerviosismo Porque se le paró Bien un equipo Al frente Que estaban Prácticamente rodeados De muchos jóvenes Con ganas de mostrarse Saben que estos Son los partidos De oportunidades Que deben tener Estos cachorros Atirados Aprovecho para decirles Que el equipo Profesional El equipo De primera De De Strongest Perdió por dos Tratos contra uno Frente a la U Católica De Quito Allá en Ecuador Perdió por dos Tratos contra uno En su primer partido De preparación En la minigira Que realiza El primer plantel De De Strongest Y el equipo Lila En contraería A través de Antonio Rojano El dos a uno Con este cabezazo Batiendo de esa manera Al portero Fernández Que cambió de luz Naturalmente Después de mucho tiempo Lo estábamos viendo Ahí a Fernández Y el partido Se cerró Con ese marcador Dos a uno El resultado final De Strongest Pierde frente Real Potosí Lo juvenil Va a devolver Gentilezas En ese escenario En ya La vuelta De estos cuartos De final De este torneo De invierno Hablemos un poquito De Bolívar Que está buscando Rivales Esta vez No solamente Del contexto nacional Sino que también Se irá hasta La Argentina Para jugar Algunos cotejos Con Banfield Racing podría ser Una alternativa De momento Este fin de semana Jugará frente A Nacional Potosí Que tendrá a Ramallo Como su nuevo Director técnico Dentro de los partidos Que tiene y debe Jugar Bolívar De cara a su presentación De la Copa Suramericana Que arranca Para el conjunto celeste El próximo 10 de agosto Nosotros este domingo Vamos a jugar Contra Nacional Potosí Está por definir La hora El lunes También vamos a tener Acá en Temblaerani Contra Always Ready Y después Bueno Tenemos el sábado Confirmado Contra Banfield El sábado 30 Allá en Argentina Y nuestro interés Sería poder jugar El miércoles De la próxima semana Otro amistoso Allá en Argentina Contra un equipo Nosotros Nuestra intención Es ir con Dos días de antelación Para allá Para Chile Y bueno Como os dije Es un rival Muy complicado Es un rival Con jugadores chilenos Muy importantes Tiene un muy buen técnico También Bueno Mientras tanto ¿Qué tanta labor Tendrá en este momento De la Federación Boliviana De Fútbol? Para poder definir Quién será el nuevo Director técnico El nuevo estratega Se han estado barajando Muchos nombres Pero sobre todo De directores técnicos Que están en Bolivia Ya sean extranjeros Pero trabajan En nuestro país Son los que pueden Adherirse a la situación Económica Que tiene el ente federativo En este momento Contratar un técnico Ya sea argentino Sea colombiano Sea chileno Brasileño Le va a costar Pero carísimo A la Federación Boliviana De Fútbol Y el presupuesto No le va a dar A López Y compañía Por eso Se advierten Cinco nombres Como principales candidatos Para dirigir la verde El comité ejecutivo Del fútbol boliviano Volvió a reunirse En Cochebamba Y en esta fase final Para decidir Quién será el nuevo Director de la selección Nacional Cuyo nombre Se dará a conocer La próxima semana Vamos a seguir viendo Cuál es la mejor opción Que tiene la federación Porque De las cinco opciones Que tenemos Que han quedado Una hay que elegir Pero la elección No será el día de hoy Entre las alternativas Que finalmente se consideran Están las de Los profesores Hoyos Farías Soria Villegas Y Zamora Sin embargo Ninguno quiere mandar Un proyecto escrito Ahora vamos a ver Si es factible llamarlos Convocarlos Para a lo mejor Escuchar sus propuestas Porque no quieren enviar Proyectos de trabajo Que a lo mejor Tienen razón Es propiedad intelectual De ellos Es posible que Durante estos días Se los convoque Para que expongan Sus planes Y de ahí en adelante Decidir y presentarlo Tampoco se descarta Que pueda ser Un entrenador Compartido Con otro club Y no solo De dedicación exclusiva A la selección Si de compartir Si de compartir Si de compartir se trata Tendría que ser Con algunas condiciones Pero Lo que inicialmente Propusimos Era tener un director Técnico Que trabaje A tiempo completo Pero si hay Alguna otra variante No hay que descartarla Todo depende De que el comité ejecutivo Pueda justificar Si acaso Esa es la alternativa Los miembros del comité Están contra el tiempo Pues en septiembre Bolivia debe enfrentar A Perú Y surge la necesidad De tener alguien A la cabeza De la verde Y saben que Nosotros siempre En este espacio Nos aventuramos A algunas situaciones Obviamente sustentándonos En diferentes contactos Y como la información Va avanzando Pues el que está más cerca De dirigir la selección Es César Farías El director técnico De Die Strong La Federación Boliviana De Fútbol No se haría ningún problema Para que el técnico Respete su contrato Con el Tigre Y simultáneamente Dirija la selección Como se ha hecho Es más de una oportunidad A veces contratas Un técnico Para la selección No hace nada Durante tres semanas Y una trabaja Con el seleccionado nacional Pero no hace nada Entre comillas Porque los jugadores Están en plena participación Están en otras actividades El técnico está Realizando actividades Que no son estrictamente Deportivas Sino más administrativas Entonces creo que No habría ningún problema Además tiene que ser Alguien que conozca Nuestro fútbol Y les digo Dentro de los candidatos Que me gustaría Eduardo Villegas Lo demostró también Mauricio Soria Que son también Los que están más cercanos Habrá que conocer Sus propuestas Y también está César Faría Sobre todo Por el relativo éxito Y progreso Que tuvo con la selección Venezolana Su experiencia Será un gran aporte Para el fútbol nacional Particularmente Pero ahora tiene que ser Un proceso largo Y respetable Por al menos Unos cuatro años De contrato Porque si pierde Dos de los seis partidos Que quedan este año Por las clasificatorias Y lo van a echar Nunca avanzaremos A ninguna parte Menos si no vemos Un proyecto serio De progreso Estelas inferiores Para llegar A mediano o largo plazo De que unos 10 o 20 años Tendrá ya Una selección bastante sólida Tendremos paciencia Siempre y cuando Exista un proyecto Y les reitero César Farías Es el más cercano Para dirigir A la selección boliviana De fútbol Nos vemos en el desayuno De cinco minutos Eso fue todo en deportes Por ahora Como siempre Estamos listos Con una sonrisa Levántese muy bien Comienza a bailar Ahí con su pareja Con los chicos En el desayuno Ay que buena canción Que llega de la mano De Donna Saver Para que se levante bien Y hágalo mejor Estamos ya listos En nuestras Estamos listos En nuestras redes sociales Para que usted Le pueda dar un like A nuestra página Al día Bolivisión Y justamente hoy Estamos con el hashtag Que indica Y odio Alguna situación Y ahí tiene A través de Facebook Usted puede escribirnos Inmediatamente Y darnos su parentesco Nosotros constantemente Publicamos todas las informaciones A ver Que es lo que nos va Escribiendo a la gente Con el hashtag De hoy Dice Elena Alcón Dice Elena Alcón Chambi Yo odio la pobreza El dolor El maltrato La enfermedad Pero más que todo La necesidad La injusticia Que viven El día a día Muchas personas Y muchos no podemos hacer Casi nada Por ayudarnos Y los que sí Pueden hacerlo Se hacen de la vista Gorda Pasa Pasa Mi querida Elena Manuel Mamani Dice Buenos días Odio Que los panaderos Disminuyan El tamaño del pan Y los sigan Mediendo a 50 centavos Que la alcaldía Controle esta situación Saludos a Fabiola Laura Laurita Héctor Edicione Richard Germán Champaglia Dice Bueno Tiene Dice No estoy de acuerdo Con la postura De la señora Chávez Porque no se puede Fomentar el odio Bueno Me gusta la postura La postura De Héctor Es una opinión madura Con razón Fue un merecedor De la extinción Muchísimas gracias Mi querido Germán Te agradezco mucho Te mando un abrazo Sonia Dice Buenos días Fabiola Richard Héctor Que tengan un día Tranquilo Y odia a esa gente Que quiere sacar Todo con bloqueos Con paros Aprovechando Quiero mandar saludos A mis papás Benignas, Solares Y Feliza Que están en Cochabamba Los amo mucho Gracias Que digas Sonia Te agradezco mucho Por ese comentario Jessica Jessica nos dice Saludos a la familia Vidao Remurillo Desde Machacamarca Donde está la gente De Machacamarca Y a ustedes Queridos conductores Del programa Esperamos que pronto Nos visiten Odio Y mucho La impuntualidad Bueno A ver que nos dice Marcelo Rodríguez Hola a todos Y odio la intolerancia Que hay entre todos Deberíamos ser más tolerantes Y unirnos Para ser una buena sociedad Un saludo a todos Pasen un hermoso día Muchísimas gracias Querido Marcelo Te agradezco mucho Así es Contra la intolerancia David González dice Muy buenos días A ustedes Genios y divertidos De la TV Quiero mandar un saludo Muy especial A mi monocito Jamie Y a mi hijo lindo Ulises Gracias Gracias a ti David Por escribirnos Peñaranda Alfredo Buenos días Cada día uno de ustedes Richard Héctor Laura Edison Y Fabiola Dice yo Odio La trancadera De los micro Saludos desde Potosí Muchísimas gracias Por escribirnos Por escribirnos desde La Viña Imperial El González A ver René Valencia A ver René Valencia dice Yo odio los bocinazos En las calles Gracias Saludos desde Coroico Atentamente René Valencia Coroico 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 Pronto nos veremos Por allá A ver que dice Karen Franco Buenos días Acá cada uno de ustedes Un abrazo Un abrazo Este es Richard Fabiola Laura Son besos Chao Chao Querido Ángel Edwin Kevin Dice Hashtag Odio El maltrato Hasta las mujeres Paulita Peralta Tiene algo Para Richard Pereira Dice Odio Que Richard Pereira Ya no Haga El baile Del paraguas Paola García Lo dice Richard Hará El baile Del paraguas No te preocupes Mi querida Paulita Fabiana María Que dice Odio La mentira Saludos La revista Muchísimas gracias A ti Fabiana Flaviana Perdón por escribirnos Walter Torres Y odio que los profesores Nos den mucha tarea Pero Que haré Así que hacer No más Saludos Toda mi familia Torres Vilca Jeje Un saludo para ustedes Jeje Chao Mi querido Walter López Dice Buenos días Saludos a la distancia Esto es Richard Fabiola Edis Laura Que Dios los siga bendiciendo Saludos desde Oruro Caracollo A ver Gustavo Que dice Yo odio La prepotencia Fernando Lipiri Medina Dice Yo odio Levantarme temprano Con tanto frío Que hace Jejeje Y Paola Arias De Balvin Dice Yo odio A la gente Que maltrata A los animales Bueno ahí están Los comentarios De todos aquellos Que nos escriben Constantemente A las redes sociales Y que justamente Quieren decir No salgo No se olvide El hashtag De hoy Que lo tenemos Ya publicado A pie de pantalla Por favor Y con algo De Gloria Gaynor Tiene que ponerle esas energías Tiene que ponerle esas ganas Agradezca a Dios Por absolutamente todo Porque tiene vida Porque está respirando Por su familia Que la voz fluya con todos Señoras y señores Así es como estamos Arrancando una vez más Su revista El día que de ese punto Nosotros que viene el desayuno En tan solo Cinco minutos Buenos días ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno hoy vamos a estar Por un juguito de papaya Eso lo pueden hacer con leche Lo pueden hacer con agua Pueden hacerlo también combinado La papaya es una De las frutas Que va combinando Digamos con tutilla Puedes combinarla con naranja Puedes combinarla con plátano ¿Puedes combinarla con todo? Sí, la mayoría ¿Qué no puedes combinarla? ¿Con manzanas se puede combinar? Se puede Se puede Ahí está Tal vez yo diría muy bien Con piña No puede Se puede Se puede Que no sepa rico Es diferente Bueno chicos Estamos listos Porque estamos acá Atentos y listos Para iniciar nuestro desayuno En tan solo Cinco minutos Póngase en acción Ok De vitaminas Entonces voy a sacar acá La piel Siempre que vayan a usar Cualquier tipo de fruta Dámenla bien Lo único que vamos a hacer hoy Es un juguito con leche Con aziquita Algo muy Tradicional Sencillo y nutritivo Muy tradicional Muy tradicional Pero a veces que nos olvidamos de esta clase de fruta Y no, por lo general siempre que se desayuna Bueno, la mayoría de personas siempre optan por un chocolate y un pan O un té y un pan y listo, ¿no? Les da muchas veces pereza hacer el jugo, pelar la... Bueno, para irla a tu cocina, ¿no? Tú eres de esa parte de que sí lo hace Por Dios sí lo hago ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá estamos poniendo papaya La papaya es una fruta La que no se puede poner agua caliente Ni se puede poner leche caliente ¿Por qué? Porque el momento que vos le pones Se espesa demasiado Es como el plátano Ah, claro Ok Como que se cocina mucho Entonces se espesa demasiado Y queda como que demasiado De uno se te complica pasada Bien Entonces voy a poner acá leche fría Si no les gusta el jugo frío Porque pueden hacer esto Terminan de licuarlo Hacen el frío Pues la preparación Y después lo van a llevar en un... Ahí se van alejando Lo van a hacer en un... En una ollita A fuego muy bajo Calentamos un poquito Y van calentando pero se moviendo, se moviendo, se moviendo Tranquilo, que no va a saltar esta vez ¡Eso! ¡Bien! ¡Cándula más! ¡Más vale prevenir! ¡Cándula más! Lo que pasa es que queríamos estar más atrás para que tú tengas más espacio Para dar más espacio Para dar más espacio Para dar más espacio En ningún momento desconfiamos de esa licuadora Pero a veces ya tienes más espacio para transportar Mira, acá Para no agregar tampoco tanto azúcar Lo que hice fue jugar con una fruta Que llegue a ser más dulce Entonces le puse plata Pues la licuadora ya tenía plata No se me olvidó eso Entonces esto lo vamos a batir Cualquier nacido que ustedes vayan a hacer en casa Lo ideal es decir que durante unos 5 minutos para que usted estricture bien Y para crear más emulsión Entonces queda más cremosito Queda más ligerito Es como que es diferente Hagan la flora en cambio Ahora también se puede combinar con miel Claro que sí No puede ser que te pongan Voy a ir sacando mi vecito ¿Sabes qué le pondría yo ahí? Y habitualmente no lo hago darro Abelita Clic y huevo ¿Huevo? Mira, estaba hablando yo con Mariana Con háscara y todo Yo estaba hablando con Mariana Que es la nutricionista Y dice que no es acostumbre tener huevo ¿Qué sabe? Sí, lo vamos a preguntar el juez Para que nos despegue claramente la duda Sí, yo tampoco sabía Porque hacía mucho eso Y muchas personas también hacen Cuando van al gimnasio Las llevan, por ejemplo Bueno, la clara de huevo Sí, la ponen en el jugo Y no sé cuántas claras Se tienen que tomar o aconsejar A ver, eso creo que sabe Si va a continuar Porque se está trabajando Para crecimiento y eso Son entre 5 a 6 claras de huevo Entonces, ¿cómo trabajaríamos Con el huevo para ponerle un jugo? Si no se come crudo Sí, eso también Ahora, hay muchas personas Que dicen que no es bueno Porque puede darte Salmonellosis, ¿no? Con el huevo crudo Es más por el tema de la casa No es recomendable Exacto, le decía Yo me he hecho el tema De la salmonellosis, digamos Pero me dice No, es más que eso Y yo, ah Entonces Por cuestiones de que Transmiten enfermedades Y el huevo Y cosas así Me empezó a explicar Bueno, si lo hice La destrucción La verdad Voy a tener mucho cuidado Sí Lo dijo ella Lo dijo ella Y la que sabe 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 Gracias, Laurita Gracias, Laurita Gracias, Laurita Gracias, Laurita Gracias, Laurita Bueno, tenemos 40 segundos para tomar 3, 2, 1 Ya hay 40 segundos No tengo que ir Laurita Bueno, más adelante Vas a preparar frijoles, ¿verdad? Sí Pero los frijoles No se dejan un día antes Exacto Yo por lo menos No sé preparar frijoles Te diré Sí Yo los preparo Los dejo remojando Un día antes Y si son muy duros Hasta dos días Exacto Mira Yo los hice remojar estos Ya hace 3 días 3 días Ah, que va a estar suavecitos Sí Estaban a estar como chicle Pero también hay que hacerlos coger bastante bien Porque igual son bastante duros Sí Ahora, si quieren gastar menos energía Háganlos remojar más Claro Los pueden hacerlo mojar tranquilamente Hasta una semana Listo nuestro desayuno en tan solo 5 minutos Muy bien, señoras y señores Listo está nuestro desayuno Sí, sí, sí Porque ¿saben qué? Ese desayuno no podría ser posible Si no estuviera junto a nosotros Me voy Muy bien Porque ¿saben qué? En el desayuno a media mañana Durante la tarde o luego de hacer ejercicio Nada mejor que un buen Maltín Para llenarte de energía Y continuar con todo tu día Una bebida natural Y refrescante Que es el sabor de la energía en Bolivia Y que te acompaña desde siempre Con todas las vitaminas y minerales Que tu personalidad necesita Porque Maltín Alimenta tu energía Fabiola, le encanta el Maltín A Edison Que les puedo decir Lo disfruta tanto Y Richard, ni qué decir Nosotros estamos cargados de energía Las 24 horas Gracias a nuestro producto estrella Maltín Delicioso Bueno, cerramos Sí, gracias Laura Bueno, este bloque Y más adelante No se olviden que vamos a estar haciendo Una preparación con frijoles Frijoles negros Que son también conocidos como los porotos Yo ya estoy aquí Poniendo a cocinar Mis frijoles En una olla a presión Que es mucho mejor Por cuestión de tiempo Te reduce bastante Si no, igual En una olla normal Pero se les va a alargar Aproximadamente las 5 horas ¿5 horas? Así de ir cocinando Y cocinando, cocinando, cocinando Bastante tiempo Así cerramos entonces Estamos cerrando nuestra desayunita Al día con el tráfico vehicular Víctor Hugo Rojas ¿Dónde te encuentras? Plena parada de San Francisco Nos encontramos Ustedes son amigos de todo el país Para mostrarles este panorama Que se vive a este jueves Faltando un poquito Para que los chicos retornen A sus actividades escolares Afortunadamente Si bien hay alto movimiento vehicular Como también peatonal No hay ningún conflicto En cuanto al tráfico Se refiere tanto en el carril La subida como de bajada Sin ningún problema Los vehículos ágiles A esta hora de la mañana Donde todavía no ha llegado La luz solar por acá No hay todavía el calortito De los rayos solares Pero sí el movimiento No se detiene Afortunadamente Sin ningún problema A tomar las previsiones Porque mañana concluyen Las vacaciones El receso pedagógico Así que seguro Desde la próxima semana Vamos a tener Mucho más tráfico Mucha más gente Así que a salir tempranito De la casa Por lo menos ahora Sin ningún conflicto En pleno centro De la ciudad de La Paz Edison Perfecto Víctor Hugo Al día con el tráfico vehicular Y al mar Sánchez Desde la avenida Perú Edison buenos días Acá desde la avenida Perú Tráfico totalmente normal Ya seguramente la gente Se va alistando Dando los últimos retoques Antes de salir a trabajar A todas las actividades Que realizan Y bueno Tanto carril de subida Como de bajada De esta avenida Perú Está totalmente tranquilo Recordemos que ya A la hora pico Se empieza a activar A eso de las 8 de la mañana Donde seguramente Ya se va a llenar Toda esta avenida Como te decía Tanto de carril Carril de subida Como de bajada Otro ingreso importante Hacia el centro de la ciudad Perfecto Este es el panorama Que se vive con el tráfico vehicular Desde la Pérez Velasco Víctor Hugo Rojas Y desde la avenida Perú Y al mar Sánchez Al día con el tráfico vehicular ¿Cómo están? ¿Cómo amanece? La chura tarija Muy, pero muy buenos días A disfrutar de un buen vino En esta mañana ¿Por qué no? Desearles que tengan Un hermoso día Quédense con nosotros Siempre con la mejor información Con el mejor entretenimiento Aquí en tu revista Al día Buenos días Tarija Esto es terrible Preste atención Porque un menor De aproximadamente 14 años de edad Asesinó a su hermano mayor Con una picota Todo después de haber Sostenido una discusión Empezaron a pelear Este hecho fue revelado Por la Defensoría De la Niñez y Adolescencia Del municipio Paseño Después de esta nota Tendremos a un psicólogo analista Que nos estará contando Y nos estará brindando Mayor información Del porqué De esta tragedia Lo que fue una simple discusión Entre los hermanos Nadie jamás pensó Que terminaría en tragedia Juan Nombre ficticio Joven de 14 años Quitó la vida A su hermano mayor De 23 A plan de picotazos No señala Si ha sido sistemática La violencia Pero sin embargo El día de ayer Por el día En la declaración El menor señala Que si ha recibido Bofetadas Del mayor de edad Todo empezó Una tarde tranquila En que Juan Sostuvo una discusión Con su hermano La discusión subió de tono Y se convirtió En una pelea En que en ese momento No pasó a más De unos cuantos golpes físicos En que por la edad Ganó el hermano mayor Ya en la noche Juan decidió tomar venganza Y con picote en mano Asesinó a su hermano De las investigaciones preliminares Se tiene que Es el resultado De pocas relaciones afectivas Que había entre ellos Posiblemente ha existido violencia En el entorno familiar Estamos a confirmar Se presume que son huérfanos No hay familia de origen Al momento Juan está prendido En un hogar de acogida Y mañana se realizará Su audiencia De medidas cautelares Con Febella Nos poníamos a pensar Y con todos acá en el canal Como es de complicada La situación Porque imagínense A que punto estamos llegando Que un menor Mate a su hermano mayor Con un picotazo Que realmente es lo que ha podido suceder Cual ha tenido que ser El contexto familiar Dios mío Estamos con el licenciado Rodrigo Ayo El psicólogo Psicoterapeuta A quien junto a Fabiola Le damos la más cordial bienvenida Gracias por acudir A nuestro llamado Para esta entrevista Gracias a ustedes Antes de empezar Decíamos ¿Cuáles pudieron haber sido Los factores Que inducen a este menor A poder Provocar esta tragedia? ¿Será que La violencia De por medio En la familia Ocasionó todo esto? Bienvenido una vez más Gracias Es un honor Para mí Estar aquí De lo que estamos hablando El término Esto es fraticidio Es un asesinato Entre hermanos En líneas generales No habíamos mirado Todavía la nota Y decíamos Puede Puede ser Preguntado a Fabiola De que pueda Intervenir Los juegos Los programas De televisión Los juegos Que ellos tengan En un caso así Cuando te pones A ver Ayer me ponía A revisar A partir de estos casos Mata a su hermano Porque no le dio Una hamburguesa ¿No? Así Muchas veces Los motivos Son muy Irrelevantes Pero Creo que aquí Tenemos datos Bien interesantes ¿No? Esa Diferencia De edades 14 23 Estamos ante un verdadero Abusivo ¿No? Hay una ausencia De padres Porque inclusive Dicen que son huérfanos ¿No? Seguramente Habrán estado Viviendo Los dos Solamente Y quizás El hermano mayor Se habrá tomado La atribución En el mejor De los casos De jugárselas Las de papá ¿No? Ahí Y cuando Hay un hermano Que ocupa El lugar de padre Generalmente Lo digo en estos términos Lo hace muy malo Porque no es tarea Del hermano Ni mayor Ni por la edad Que haya Ocupar ese rol ¿No? De educar a su hermano Porque son hermanos Exacto Licenciado Ayo Sin embargo Hay muchos hermanos Cuyos padres Fallecieron Son huérfanos Siempre hay un hermano mayor Le dan la custodia a él Y dicen vas a cuidar De tu hermano Porque ella es mayor de edad Entonces tiene esa posibilidad Legalmente Pero Cuidar Exacto No ocupar el papel De papá O de mamá Pero ¿Cómo se lo hace? Porque a veces empieza la rebeldía Estamos hablando de una persona De 14 años La edad del burro ¿No es cierto? Como muchos lo llaman Entonces ¿Cómo llamarle la atención? ¿Cómo guiarlo? Para que de repente No se desvíe en el camino Porque es muy complicado No podemos ser papá Pero entonces ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo lo protegemos? ¿Cómo lo educamos? Estamos hablando de un caso Bien particular Y tú dices ¿Qué hacemos Para que no se desvíe del camino? Podemos Hipotetizar varias cosas En relación a la edad Que tiene Pero aquí En este caso Tenemos poca información Y sin embargo No descarto O por lo menos La posibilidad De cuestionarme ¿Quién habrá sido Quien estaba Más y mejor Orientado en esta vida? Probablemente No el hermano mayor ¿No? Porque aquí Para haber llegado A una situación así Ha debido haber detrás De todo esto Muchos eventos De maltrato Fíjate que creo que Espera el muchacho Hasta la noche Para recién atacar ¿A quién? A su agresor Yo creo que ahí Hay una promesa De hoy Sí que esto No lo voy a permitir Hoy he permitido Mucho Ya ha pasado Mucha agua Bajo el puente Y no quiero más ¿No? Ha esperado un momento Como habrán sido Los detalles De todo eso Pero vuelvo a preguntar ¿Quién habrá estado Más ubicado? A veces tenemos Una actitud De los adolescentes Están mal Orientados Contame De que el chango De 23 años Está mejor Convencerme Claro porque Hay momentos En los que una persona Llega a sulfurarse Pero Básicamente Eso es durante Una hora O la molestia O el enojo Pasa Pero como usted dice De pronto ha tenido Que suceder Algunos hechos En el transcurso De la vida De este menor Para que él pueda Provocar esta tragedia Repito una vez más No se justifica De ninguna manera Pero Realmente Esa podría haber sido Esa podría ser Una conclusión De que El muchacho No solamente Ha recibido Golpes de parte De su hermano En esta oportunidad Sino antes Algún otro tipo De abuso Porque también Puede existir El abuso psicológico De decirle Tú no me ayudas Tú no sirves Para nada Ah por supuesto Aquí ha debido haber Abuso psicológico Físico Verbal Y todos Los posibles Todo tipo De violencia Que te puedas imaginar Seguramente Pero estamos Especulando ¿No? A partir De este caso Podemos Inferir Ciertas cosas Generalmente Ante Los abusos Como estos Yo venía pensando ¿Qué habrá sido De los padres? Porque aquí El rol De los padres Es fundamental En estos casos O en casos similares Por lo general Hay ciertos parámetros Que te vas a encontrar Padres ausentes Hay un grave error Que cometen Muchos papás Lo advierto En mi consultorio Recomiendo Esto a los papás Es no dejar solos A los chicos ¿No? Y realmente Estás expuesto A una serie De peligros A una serie De peligros ¿No? No, pero es que Mis hijos son bien buenos Se llevan muy bien Dudaría eso O sea, las reglas No los dejes solos Es que yo tengo Que ir a trabajar Y yo no tengo tiempo Sí, pero es tu responsabilidad Como padre Como madre Ocupar ese rol De guiar Orientar Y de estar cerca De tu hijo Ahora, ¿qué pasa Cuando no están los papás? Cuando no están los papás A veces El otro día Sí, había una persona Que pasó muy querida Por el consultorio Y me decía Que cuando ella era niña Hoy ya no lo es A los siete años No, ella tenía cuatro Y los dejaban Al cuidado De sus hermanitos Y justo ese día No sé qué hace el hermano Pero la niña Se quema Con fuego ¿Qué pasó ahí? Contame un poquito ¿Cuál es el detalle? ¿Qué sucedió? Mis padres llegaron Y a mi hermano De siete años Le dieron Una terrible paliza Y nos poníamos A pensar en esto, ¿no? ¿Te imaginas Un niño de siete años Siete años Te escuché Que tienes por ahí Un hermano Pero tú ya eres Mayor de edad Te resulta fácil No ocupes el lugar De papá Porque no está vacante Tengas o no tenga papá No conozco nada De ti, Héctor Pero a pesar de eso Imagínate Te es más fácil Poder asumir Un rol de responsabilidad Pero tremenda paliza A un niño de siete años Porque no cuida No debería tener responsabilidad ¿Cómo en siete años? ¿Cierto? ¿Cómo? Entonces eso es Muchas veces Lo que sucede Que si los papás Están afuera No dejen A los niños solos No los dejen Ahora licenciado Ahora este adolescente Va a ser puesto Ante un juez Sí ¿Cómo rehabilitarlo? ¿Cómo sacarlo adelante? Porque tras ese sufrimiento Interno Que ha debido acumular Durante muchos años Tiene que descargarlo Tiene que descargarlo De alguna manera Tiene que Tiene que lidiar Con Además Ese peso De haber cometido Un delito De haber quitado Una vida ¿Va a ser fácil? No tenemos ningún Detalle más De él ¿No? Tratándose De una persona Con graves Trastornos de personalidad Entonces el tema Sería mucho más complicado ¿No? Mucho más complicado Pero a ver Pensaremos bien Hablaremos simplemente Seremos más generosos Estamos hablando De un largo periodo De De trabajar con el niño ¿No? De que especialistas Psicólogos principalmente Quizá también Una evaluación psiquiátrica Por supuesto Y Y psicólogos Quizá inclusive Más específicos Forenses Atiendan este caso Lo cierto A veces Yo a veces Me pregunto A estos dos muchachos Lo que les habrá costado Vivir Y sobrevivir A los dos Al mundo ¿No? Y ahora tienes Un muchacho De 14 años Que ¿Qué le viene A continuación? El lugar Donde Le tocará ir ¿Será mejor Que su propia casa? ¿Será mejor? Ojalá 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 Hay Varios aspectos No pros y contras Dentro de todo Porque En el caso Del hermano mayor Así como El menor De pronto Era hostigado Por el mayor También Este Al tener La responsabilidad Del De este pequeño De tener que mantener De ver De donde se acaba Plata Que los problemas Que a veces uno tiene Con Que se yo Con la pareja Que no están Los padres Toda la situación Hemos llegado Llegado a situaciones A veces extremas Pero quizá Hay Ese maltrato Entre Ese bullying Entre hermanos Existe Es el bullying Muchas veces Pero o sea Nosotros hablamos De bullying ¿De qué tipo de bullying Estamos hablando Licenciado? Porque eso es algo Que no entiendo Hay muchos hermanos Que desde Que se conocieron Desde niños Se hacen bullying Y se aman Se adoran Se idolatran Y no andan Con ese pensamiento De lo voy a matar ¿De qué tipo de bullying Estamos hablando? ¿A dónde nos dirigimos? Bien Quisiera En relación A esto Decir algo Hablamos Algunos elementos Familiares Del contexto familiar Pero Esto explica Pero no justifica La persona La reacción Que haya podido tomar Cuando hablamos Y creo que va También por ahí Fabiola Rodrigo ¿Hasta dónde Esto es normal? Sí Yo me acuerdo Fabiola Que nos dábamos Inclusive terribles palizas También Con mis hermanos Entre mis hermanos Alguna vez Porque esto Hay que verlo Como normal ¿No? Es normal Pero hay otras variables Que pueden hacer Que esto deje de ser normal ¿Cuáles son esas variables? ¿La falta de padres? La ausencia de padres Ausencia No solamente porque Murió Sin una madre Ausente Porque tiene que ir A trabajar Un padre violento El alcoholismo En la casa El modelo mismo Que pueda haber De los padres ¿No es cierto? Los hijos Muchas veces Van a replicar Exactamente Lo que están viviendo Esa es una de las razones De la violencia Y de este bullying Tenemos que estar Esto es mío Esto es mío Aunque sea Este solo Silloncito Pero es mío Entonces solemos Pelear por aquello Que es nuestro Pero sí De parte de los padres Por ejemplo Hay la costumbre De poner Títulos Tú bueno Tú bueno Tú malo Tú correcto Tú incorrecto Tú ordenado Tú desordenado Tú buena alumna Tú un flojo De etcétera Etcétera Esas etiquetas No hacen bien A nuestros hijos El hecho mismo De que no seamos Padres Que escuchemos Respondamos Atendamos Esa necesidad Afectiva De nuestros hijos También genera Un gran vacío Emocional Aquí Esas comparaciones ¿No? ¿Por qué no eres Como tal? ¿Por qué no eres Como tu hermano? ¿Por qué no eres Como tu amigo? Tu amigo es mucho mejor Que tú mira Cómo le hace caso A sus papás Y eso Llega a marcar En la conciencia De tu vida Exacto Queremos agradecer Al licenciado Rodrigo Ayo Que nos ha acompañado Fabiola Tocando este Polémico Tema Imagínense Dios no sabes Que yo puedo empezar En el destino Que le espera Este menorito Del trauma Que va a llegar a tener Licenciado Muchísimas gracias Por estar con nosotros Un gusto Gracias Y bueno Que no sea la primera vez Un honor para mí Estar aquí Muchas gracias Licenciado Le agradecemos mucho Que tenga Un buen fin de semana Edison ¿Qué tenemos? Pero nosotros Seguimos hablando De niños Porque ayer En el programa Hora 23 Tocaron un tema Muy importante Disciplina con amor Este era el tema Y una encuesta Que realizaron en Facebook Era ¿Cómo podemos educar Niños felices Y emocionalmente fuertes En medio de esta sociedad Tan exigente? Este fue el resumen Que nos da Hora 23 Hora 23 Ustedes papás Mamás que están en casa Reúnan a los pequeñitos A los hijos adolescentes Y todos frente a su televisor Pasen algunas clases intensivas De amor De cariño De cómo educarnos Dentro del hogar Porque es la preocupación De muchos padres Victor Hugo Gracias ¿Cuántos padres Nos hacen esas preguntas De ¿Será que estoy educando Bien a mi hijo? ¿Será que lo estoy educando De la manera correcta? Y muchos lo relacionan Incluso con las escuelas ¿No? ¿Será que le estoy Introduciendo a la mejor escuela? Tengo el gusto De tener a Ángela Jauregui Psicóloga clínica Que está con nosotros Esta noche Ángela Bienvenida Buenas noches Muchas gracias Por la invitación Alessandra Chávez Que es psicóloga especialista En niños ¿Estoy bien Alejandra? Sí Bienvenida Hemos visto mucho Estos papás Que Bueno Es que hay que saber Comunicarse con los niños ¿No? Y que es complicado El concepto que ahora Se maneja Es que la disciplina ¿No? Es Guiar La conducta de los niños Con amor ¿No? Porque antes Disciplina Era sinónimo de Que se yo Criar niños Como militares ¿No? Era una imposición Imposición Eran padres Bastante autoritarios Y que ahora También se ve ¿No? Muchas veces Los padres autoritarios Pero Es muy poco ¿No? Incluso ahora El estilo Lo que más se maneja De paternidad Es el estilo permisivo ¿No? Donde los papás Dicen Bueno Tengo que salir Tengo que hacer Tengo que trabajar Tú te quedas Bien Y no sé Es bien interesante Como a veces Los papás Pueden reprender Por un lápiz De la misma manera De la que pueden reprender Con la misma magnitud Por un cuaderno No sé O porque Ha faltado respeto A alguien Entonces Es bien importante Que seamos proporcionales Es difícil Porque a veces Nos invade la furia No sé Llegamos al colegio La entrevista con el profesor Y el profesor se queja Son de peligros Hay que reaccionar a tiempo ¿Cómo? Yo creo que los papás Que en este momento Nos están viendo Que advierten Que hay problemas en casa Pues asumamos La responsabilidad De decir Tenemos un problema Hija Y mira Ahí en hora 23 Las especialistas Nos están recomendando Visitemos a un especialista Veamos de resolver El problema que tenemos Con nuestros hijos Reaccionemos A tiempo Es importante Saberles direccionar También el momento En el que le digas Tal vez Lo has hecho mal Mira tan feo Tu dibujo Decirle Mi amor Tú lo puedes hacer mejor Tú siempre dibujas muy bien O si lo haces mejor Mira tu profesora Se va a poner contenta Tu mamá Pero no por el No, no, no Si lo haces mejor Si haces bien Es diferente Cambiar ese no tan rotundo Y tan Tan fuerte Tan pesado Por algo más suave Inspirador Que le llegue bonito Exacto Hoy en tecnología de la hora Avances tecnológicos En prótesis biónicas Todo esto para ayudar A personas con parálisis Y amputaciones De extremidades Y así recobrar Gran parte De sus actividades diarias Ojalá y algún día La tecnología Abarate sus costos Y sea accesible Para la gente Que realmente la necesita Atentos Más adelante Vamos a estar Con algo súper práctico Sencillo Te voy a enseñar A hacer una salsa mexicana De porotos Para que puedas Acompañar tus nachos Para que puedas Acompañar también Cualquier tipo De comida mexicana Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Acá yo tengo Una ollita con olla Bueno, en la olla a presión ¿Qué es lo que hice? Días antes Puse a remojar Los porotos Y voy a poner Con sal, pimienta Con vino Todos los ingredientes Esto tiene que llevar Bastante ajo Lleva chorizo Entonces Tengo frijoles Negros Atentos En bastante agua Esto está cocinando A partir de las 6 Más o menos Entonces Va a cocinar Durante unas 2 horas Para que esto Se vaya a desarmar Y quede bien rico Y más adelante Vamos a tener También Unos Unas tortillas Que te van a encantar Igual de porotos Que van a llevar queso Así que Es lo único Que tienes que alistar Más adelante Nos reencontramos Y esto va a quedar Deliciosísimo Bueno La Paz Expone 2016 Esta feria Que se vive desarrollando En la sede de gobierno Y con bastante éxito Y con la participación De muchos grupos La gente que va Y le da amenidad A este evento Ya lleva prácticamente Una semana La feria de La Paz Expone En el campo ferial Chuquiago Marca Donde hay muchas actividades Para que los niños Puedan ir a distraerse Un poco Diferentes actividades Diferentes atractivos Tecnológicos También juegos didácticos Obviamente Porque siempre En estas ferias Richard Acostúmbrase a ir Con lo más pequeñito Para todas las edades Entonces me dices ¿No? Sí Bueno ¿Qué que viste Edison? ¿Qué que te llamó más la atención? Está ahorita algo Por ejemplo Cuando hablamos de tecnología Algo que se ve Es de pronto Los lentes En tercera dimensión Para poder ver Hay parquecitos También para que los niños Puedan ejercitarse un poco El columpio Para hacer spinning Hay mucha variedad Para que usted también Que está en casita Y todavía no ha disfrutado Y no ha conocido Bueno Pues esta es una buena opción Para que vaya con los niños Este fin de semana Un movimiento mucho mayor Al registrado La pasada gestión Con mayor asistencia De personas La segunda versión De la Feria Internacional La Paz Expone Todos los días Ofrece espectáculos musicales Para el entretenimiento De los visitantes Viernes tenemos Actuación de grupos internacionales El día sábado Tenemos la presencia De los seis cumbia Aquí en Estéreo Cumbia Que están llegando De México El viernes Tenemos Peca 2 Octavia Y cerramos Con la acta de manta El domingo O sea como verán En temas de espectáculos Tenemos cosas muy interesantes Visitar esta feria Es la oportunidad perfecta Para pasar un momento De recreación Y conocer la gran variedad De ofertas Que se expone De las más de 300 Empresas nacionales E internacionales Que participan De este evento Los niños Que vengan En compañía de sus padres Los niños ingresan gratis Las personas de la tercera edad De la misma manera Hemos querido incentivar La masiva presencia Justamente incentivando Para que personas De la tercera edad Niños vengan Existe todo un pabellón De juegos Para los niños La parte de gastronomía También es muy importante Plazas de comida Entretenimiento Y la conexión directa Entre productores Y compradores Es lo que se puede encontrar En esta vitrina comercial Que pretende convertirse En la Feria Internacional Bandera Del Departamento de La Paz Bueno yo apelo a ti Porque tú estás todos los días allá Estás trabajando En esta feria Y bueno pues Las chicas Las modelos Son uno de los principales Atractivos En cualquier feria Y en La Paz No quisieron estar al margen Para demostrar Reflejar toda su belleza Y obviamente Contratan a las modelos Es para que justamente La gente se saque fotos Son atractivos Siempre con sus mejores trajes Sus mejores galas Se ven diferente Diversidad de uniformes En calza Vestidos largos Bueno Válida Quieres ver como Se están presentando Las modelos En La Paz Expone 2016 Como muchos Quedrán verlo en este momento Vamos a ver La belleza En esta expo La belleza femenina También está presente En la segunda versión De la Feria Internacional La Paz Expone Hermosas modelos Promocionan los productos Ofrecidos En los stands De las diferentes empresas La gente que asista A esta feria Queda asombrada Por la organización Y las novedades Que pueden encontrar Por parte de las pequeñas Medianas Y grandes empresas Está bueno Sí Sí está bueno Sí Ah muy interesante Bonita Hay muchas cosas Que se puede adquirir Con facilidad Estoy viendo nuevas cosas ¿No? Por el momento Que he visto Sí algunas cosas Y innovaciones He visto en la forma Que los stands Están armados Y es que en esta feria No solo es oferta Y demanda de productos Sino que también La presencia De la belleza De la mujer paseña En este evento Hace que el mismo Se ponga al nivel De las ferias similares Organizadas En el interior del país La Paz Expone 2016 ¿Sabe qué? Nosotros dentro De nuestras brigadas Y dentro de todo Lo que hacemos Siempre tratamos De ayudar Ayudar Es nuestra palabra clave En esta oportunidad Queremos desde Nuestra unidad móvil Realizar Este espacio De colaboración De la siguiente manera Y es que Victor Hugo Se va a llevar adelante Una quermés En la que Se va a colaborar A una persona Que si no estoy equivocado Padece de cáncer Y se está solicitando Absolutamente a todos La ayuda correspondiente Víctor Hugo Bien es una señora compañera De una de las promociones De un conocido colegio De la zona de Sopocachi Misma que ahora Está pasando por un cuadro Muy triste De salud Ella tiene cáncer Tiene dos niños Y bueno Se han organizado Los chicos De la promoción Dos mil Dos mil Dos mil Luis, y más como promoción del Colegio de la Gestión 2000, para apoyar esta situación y pedimos a todos los televidentes que nos ven, vengan el día sábado 23, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, apoyarnos, es una noble causa, es por una persona que es muy allegada a todos nosotros somos compañeros, año tras año nos reunimos, hacemos una pequeña fiesta, pero esta vez es con un fin de apoyo solidario, como bien lo decimos en la propaganda Muy bien, va a ser una carmesa el día sábado donde la gente tiene que ir a servicio de unos ricos platos y seguramente a vivir un buen momento de reunión. Exacto, muy buenos días lo estamos haciendo aquí en lo que es la plataforma del Estadio en Bolívar están todos cordialmente invitados a ser parte de esta noble causa para que podamos hacer el recado mayor posible para nuestro amigo Álvaro. Perfecto, ahí está la gran carmesa solidaria que se va a vivir este sábado Héctor, amigos de todo el país, también la gente que está en la zona a asomarse, será una buena colaboración tenemos un supermenú, fricacé de cerdo lechón, sacta, pollo al horno, choripán ají de fideo, riquísimo y sobre todo vamos a tener música con los miskis, sin duda ustedes se están sumando también de manera solidaria Evidentemente hermanos, una solidaridad muy buena la música nacional tiene que estar en vivo este día sábado, invitamos a toda la gente a que vengan a consumir los riquísimos platitos que están preparando los encargados del evento Muy bien, Héctor, mira, yo te voy a decir a mí me sorprende la organización que tiene ha sido muy voluntario esto, quiero que se sumen un poquito más acá ustedes saben que nosotros tenemos una brigada solidaria, una brigada ciudadana y es lo que ustedes están haciendo ¿saben nuestro lema, chicos? porque nosotros estamos cambiando vidas construyendo futuro, ¿correcto? vamos a gritarlo fuerte y luego nos vamos con la música ¿está bien? bueno, invitados todos a esta reunión solidaria para este día sábado la plataforma del Estadio Bolívar no se olviden, porque los chicos se han organizado desde un principio muy bonito que se llama nuestra brigada solidaria porque en Bolivisión estamos cambiando vidas construyendo futuro vamos con la música ¡Gracias! 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 Por andar en la corra copidita Tengo el corazón partido Mi alma al verme con dos amores Por andar enamorado, vidita Tengo el corazón partido Mi alma al verme con dos amores Con la mayor, con la menor Mejor sería con las dos Me dice, ay, no sé qué hacer con ellas Con la mayor, con la menor Mejor sería con las dos Me dice, ay, no sé qué hacer con ellas Pues ni, no se olvide entonces Vamos a estar realizando esta quermés De solidaridad que va en favor de una persona Que tiene cáncer este sábado 23 Y están animando a nuestros queridos amigos de los MISKI Para poderle llevar a usted un poquito de alegría Este fin de semana Agradecemos a Víctor Hugo Rojas Por este reporte desde la Unidad Móvil Vamos a una breve pausa Y enseguida estamos de regreso Quédense junto a nosotros Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, acá estamos haciendo una receta muy rica A base de frijoles, voy a esperar que terminen de cocer mis frijoles Pero quién sabe cómo va la receta del día de hoy Porque hoy vamos a aprender a hacer una salsa Vamos a aprender a hacer unas croquetas Y qué más Creo que eso más Pero todo con frijoles Frijoles negros O también conocidos como frotos negros ¿Qué estás buscando, Richard? Ahí, ah, claro Sí, Mandín, no sale Javi, si no te vas a ensuciar Además, ¿no? Muy bien ¿Cómo has estado ahorita? Vamos con la receta, si la tenemos Por favor Muy bien, cuando quieras, señor director, ¿no? Ok, más adelante esperamos con la receta A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Has puesto cuántos los frijolitos? Bueno, les voy a hablar un poquito sobre los frijoles Que es lo que tengo acá en esta ollita Está en mi olla a presión, así que está tapada Ustedes pueden poner Tienen que hacer cocer durante unas tres horas aproximadamente Si lo van a hacer sin olla a presión, unas cinco horas Noche antes los frijoles lo tienen O sea, si les vienen así los granitos no remojados duros Hasta dos noches antes lo pueden hacer Remojar en agua No necesitan ponerle sal No necesitan ponerle ningún otro ingrediente Los hacemos remojar Los ponemos a remojar Una vez que están remojados Los dos días Yo lo hice eso hace tres días Lo puse en una olla a presión Con todo lo que tengo acá A ver Tengo comino Tengo ajo Le puse ajo en polvo Para que le den más sabor todavía A los porotitos O sea, que se penetre más Pueden hacer también con ajo fresco Le puse hoja de laurel Que va perfecto Para darle un aroma diferente Y se siente, ¿no? Empieza a desprender Le ponemos Si no quieren poner ningún tipo de carne No le vayan a poner Ahora, si les gusta poner algún tipo de carne Pueden ponerle Que le va a dar más sabor todavía Le pueden poner chorizo Le pueden poner la panceta Panceta ahumada Que también la conocen En realidad La panceta y el tocino son diferentes La panceta lleva más carne El tocino lleva más grasa ¿Qué más le pueden poner? Si tienen en casa Eso que es más carito Que es la costilla ahumada Le va a dar un sabor delicioso Perfecto Entonces lo ponemos a cocer Necesitamos que espere Hasta que ablande Hasta que se vuelvan Casi tipo puré Exacto ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar Para que hagamos un cálculo? Yo lo voy a sacar ya de una vez ¿De una vez? Pero voy a esperar A que vaya soltando poco a poco Si lo van a hacer en olla a presión Tengan cuidado Vamos a ir avanzando Una vez que saque todo eso Vamos a ir procesándolo Perfecto Lo vamos a procesar Vamos a hacer como una pastita Y en base a eso Vamos a ir haciendo las tortillas Eso que suene ese charro Por favor Ese mariachi Súbale volumen Tortillas de frijoles y queso Para cocinar los frijoles necesitamos Una libra de frijoles Dos litros de agua Una hoja de laurel Un trozo de tocino Comino Tres dientes de ajo Además para nuestra salsa de frijoles Dos tazas de frijoles cocidos Doscientos cincuenta gramos de chorizo Media unidad de cebolla Un diente de ajo Y además de aceite Lista nuestras tortillas de frijoles y queso Pero como se hace Y alto Tenemos ¿Cómo se hará? Si señor A ver mira ya soltó creo Ahí me lo puedes ver la olla a presión Escuchar por favor ¿Qué hay que hacer? Abrirla A ver Ah ya mira Ya está ok Muy bien Ya está ¿no? Ya está Mira usted cómo queda Ahí A ver Vamos a ver Hay que estar blandito Mira Sí ¿Está blandito? Ay Muy bien Hasta abajo Ya De esta misma preparación que hicimos Vamos a hacer las tortillas Vamos a hacer los La salsa Ya Entonces va a quedar algo muy rico Lo que tenemos que hacer es primero Voy a hacer la salsa Vamos a hacer la salsa Vamos a poner acá En el recipiente Primero Pueden hacer dos tazas Pueden multiplicar esta receta Pueden hacer menos Yo voy a hacer menos Dependiendo la cantidad de Voy a sacar con mi Integrantes en la familia ¿No es cierto? Exacto Voy a sacar acá una porción Hay juguito también ¿Eso sirve? Sí Nos va a servir para procesar todo Perfecto Ahí tenemos Estamos poniendo los frijolitos Muy bien cocidos Ustedes lo que tienen que hacer es Saltear los choricitos Ya Ya Y después va a ir igual a procesarse todo Hay una mano que se está metiendo por acá Pero también lo pueden procesar todo junto Esta es la mano Lo que hice es Poner acá igual los choricitos pero ya fritos Entonces Ahí le has puesto chorizo Sí Entonces todo eso lo vamos a procesar acá Muy bien Para que le dé más sabor Ahora si van a comprar en lata Lo que van a hacer es Porque ya hay el enlatado Ya no tienes que hacer todo este proceso largo Lo que tendrías que hacer es fritar choricitos picaditos Ya Ponerlo acá Y procesar todo Perfecto Ya Acá mismo yo lo voy a agregar Puedes agregarle dientes de ajo fresco Yo tengo ajo en polvo Así que le voy a poner ajo en polvo Le voy a poner cebollita ¿Cebollita? Sí Cebolla verde está poniendo Cebolla verde Ahora si ustedes no tienen algún fondo de res Pueden usar los concentrados que nos trae Cris Más adelante los voy a mostrar Ya Si Lauren me lo puede traer así corriendo Pueden usar el de pollo Pueden usar también el de res Perfecto Entonces tenemos los concentrados Igual pueden usarlo ¿Cuánto tarde trae el candle? Fue volando Cinco Cuatro Voy a buscar mi ¿Me ayudas a buscar mi tapita? Te lo usamos para el desayuno Ya está limpio Muy bien La voy a secar La voy a secar Ok Ahí Listo Acá le vamos a poner agua Si no esto no va a procesar Ahora sí Y ahí Se va formando la salsa Y tienen que ir alisando un hoyito Mira Ahí está Mira Tienen que usar esto Este es el fondo O sea en vez de hacer fondo Podrían usar esto Diluido en agua Y les va a quedar igual Un hoyito Este es el de gallina Hay de res Hay de costilla de res Sí Esto es lo que llaman Cubitos ¿No? Algunos Algunos También Sí Mira Aquí está ¿Ves que yo me acuerdo de estos Que venían todavía hasta más chiquititos? Sí Que parecían dulces Y yo ahí en mi casa Cuando era chiquita Cominar a que cocinaba Y yo decía ¿Por qué le pones esos Que son más picables? Ahora son más grandecitos Muy bien Exacto Entonces vamos procesando todo esto Muy bien Cerramos de momento En el siguiente bloque Me sigues explicando Sí, ahorita Ya, porque lo que no va a faltar Es poner directamente En una olla con aceite Listo Espérenos enseguida Seguimos con nuestra preparación De tortillas de frijoles y queso El sector de la cocina Ya tiene más información esta mañana en la revista Al Día Adelante Fabiana Claro que sí Felipe En estos momentos estamos en contacto nacional Y vamos a hablar de invitados también especiales Que tenemos acá en la revista Al Día Venimos a hablar con la señora María Claudia Number Manager de Yambal Y también tenemos a una hermosa modelo Que nos ha visitado Un rostro perfecto Se podría decir la señora La señorita Laura Que es modelo de Yambal Bienvenidas a la revista Al Día ¿Cómo estás? Muchas gracias Bueno, hoy venimos a presentar Nuestra línea de protectores solares Total Block Tal vez se pregunta ¿Por qué en invierno Venir a hablar de una línea De protectores solares? Bueno, es muy importante mencionar Que el sol no toma vacaciones Y hay que proteger Exacto Y hay que proteger la piel Los 365 días del año ¿Cierto? ¿Y cómo podemos proteger la piel? Nosotros tenemos una línea completa De protectores solares Muchas personas no saben Cómo es el uso de un protector solar Debemos utilizarlo siempre Como último paso De nuestra rutina de limpieza facial Antes del maquillaje Porque tiene Eso era lo que le preguntaban Exacto Muchas personas no saben Cómo usar Si lo colocan antes Si me maquillo Lo coloco después Para que me proteja No Una vez uno se limpia Se utiliza su crema hidratante Encima se coloca el protector solar O directamente el protector solar Luego de la limpieza Así dejamos actuar unos 15 minutos Que absorba Para que pueda realmente Quedar en la piel Penetrar todos los componentes Que van a proteger Y tiene que ser Una aplicación uniforme Muchas personas Se colocan el protector solar Muy rápido Entonces quedan Algunos lugares descubiertos Vemos también acá Claudia La presentación De Total Block De Yambal Si Nosotros tenemos 5 productos En nuestro portafolio Total Block SPF100 Que es nuestro protector Bandera Más o menos El que vendemos A nivel nacional Luego tenemos Nuestros nuevos protectores El que están viendo en pantalla Por ejemplo Es nuestro protector solar SPF50 Antiedad Mat Tiene la tecnología Tiene ingredientes De última tecnología Por lo tanto nos ayuda Que al mismo tiempo Que nos protege De los rayos del sol También está teniendo Un efecto de Antiedad Y matificar la piel Muchas personas No les gusta utilizar Un protector solar Porque dice Me deja la piel grasosa Brillante Nosotros tenemos Este que presenta ahora María Laura Que es la que se va a colocar Y nos va a hacer la demostración A ver que se coloque Por favor Para hacer esa hermosa demostración La verdad que su rostro De ella también Le ayuda bastante su piel Que es bien tensa Y ella utiliza protector solar Eso comentabasmos También todos los días Porque es muy importante De cuidarse Por más que uno diga Yo me voy a la oficina Estoy encerrada todo el día Las computadoras emiten Rayos Las luces Estas luces Por ejemplo De la tele Que vos estás todo el día O en muchos programas Tenés que sí o sí Utilizar un protector solar Si me habían aconsejado De que después de la crema Me eche protector solar Por las luces Porque dice que el rostro Queda como manchado Así es Por las luces Así es Si no usas el protector Exactamente Los rayos que emite El sol Son los rayos UVB Que son los que te producen El bronceado O la quemadura de la piel Estos producen también A la larga El cáncer de piel Y también los rayos UVA Que son aquellos Que penetran mucho más profundo A la piel Y producen el envejecimiento Prematuro Entonces las personas No tienen mucha conciencia De usar un protector solar Creen que solamente Cuando van a la piscina A la playa Y es más Cuando van a la piscina Se lo colocan Antes de entrar al agua Entonces tiene que ser Por lo menos media hora Antes colocarse Un protector solar Y que absorba Que absorba En este caso Antes de salir De su casa A hacer su rutina diaria No solo en el rostro María Laura por ejemplo Se lo está colocando También en el cuello En el pecho Si vamos a estar Con un escote Expuestas al sol Las manos También que es importante Porque los primeros signos De envejecimiento También se muestran En las manos Entonces tenemos Que protegernos Sí Hay muchas profesiones Que implican estar en el sol Por ejemplo Los mototaxistas Están mucho tiempo Expuestos por su trabajo Los choferes Los choferes de taxi También para ellos Esto es bueno Tienen que colocarse Todos los días Un protector solar En el lado izquierdo Sobre todo del brazo Porque muchos de ellos Cuando manejan Están expuestos En ese lado Se ponen una manga Pero igual pasa No, la manga no protege Es un poco de protección Y el sol Traspasa las nubes Se refleja en el cemento En el pasto En la nieve Entonces uno cree Que porque está en la sombra A veces no le están dando Los rayos solares Y no es así Todo refleja El agua de las piscinas El pasto Como te decía Entonces a nuestros niños Hay que colocarles También un protector solar Y hacerles crear El hábito De utilizar Nosotros tenemos Nuestro Total Block Kids Con SPF 70 Es altísima la protección Lo tiene María Laura Mostrándolo Entonces ¿Por qué? Porque los niños Son más fáciles De que le inculquemos Este hábito Y ya después ellos Son los que van a pedir Al papá Papá te estás olvidando De mi protector ¿No? Entonces cuando van a hacer Deportes En las vacaciones A jugar fútbol Siempre protegidos Sobre todo ¿No? Aquí veíamos Todos los productos Que tiene Yambal La verdad Que no puede dejar De usar estos productos Tanto en niños Y en adultos Nosotros con esto Terminamos Muchísimas gracias Por estar aquí presentes Y mostrarnos Todos estos productos Continuamos con más Acá en la revista El día Estoy feliz De hablar de este producto Y en esta oportunidad Tengo a Daniela Poppe Querente de marca De Maltín Porque tenemos que hablar Bueno de la nueva imagen Que tiene Maltín Ahora en su envase Y también de un spot Publicitario Que me llama mucho La atención Daniela Porque se grabó Con un celular Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días a todos en casa Y bueno Ahora les vengo a contar Las novedades Que trae Maltín Primero un nuevo empaque Y lo segundo Que nos mencionaban Es que el nuevo spot Fue filmado Íntegramente Por un celular En este caso Hablamos de un Samsung S7 Que nos ayuda A filmar El primer celular El primer spot En Bolivia Filmado con un celular Que es de Maltín Tuvimos Cuatro días De rodaje Cuatro días Intensos De rodaje Cuarenta locaciones Cuarenta locaciones Diferentes Wow Y bueno Maltín es una marca joven No es una marca Que le habla a los jóvenes Se renueva Es una marca dinámica Y que hace ahora Maltín Es hablar en el mismo idioma Que los jóvenes Los jóvenes utilizan Todo el tiempo Un celular Están conectados Al mundo A través de su celular Hablan a través del celular Y Maltín hace lo mismo Habla a través de un celular ¿No? Entonces es así Que filmamos Este spot Con un Samsung S7 Nos agarramos Muchos jóvenes En el comercial A través de un casting digital Que hicimos en Facebook Que también es muy interesante Porque no son actores No son jóvenes reales Que nos ayudan a filmar este spot Que fantástico ¿Cuándo va a salir este spot? Este ya está en la tele ¿Ya está? Ya está en la tele Ok Y también está en nuestra página de Facebook Vamos a verlo enseguida Y bueno Cuéntame Porque también estamos renovando La carátula Por decirlo así El envase Que tiene Maltín ¿No es cierto? Ahora tiene mucho más colorido Como que lleva más la atención Antes Maltín Yo te podía decir Muy pocas personas Lo conocían Ahora No hay quien No consuma Maltín Sobre todo en los jóvenes O las personas O las personas que de repente Queremos energía ¿No es cierto? Y Maltín Te aporta esta energía Exactamente Bueno Renovamos la lata Le hacemos un pequeño cambio Un pequeño retoque de colores Porque como les decía Es una marca joven Le habla a los jóvenes El joven cambia todo el tiempo Y Maltín lo hace también Y hablando del producto Si es un producto Hecho a base de malta Que tiene vitaminas y minerales Que ayudan al joven A tener toda la energía Que necesitan Para afrontar su día ¿No? Entonces Con estas vitaminas y minerales El joven se recarga Se toma un Maltín A media mañana Y puede seguir su día Si está cansado A media tarde O también a la hora del almuerzo Se puede tomar un Maltín Y con esto sigue su día tranquilo Daniela Quiero decir Que estoy muy cansada Todas las semanas Estoy muy cansada Lunes, martes, miércoles, jueves Y viernes Mira Completito Completo Estoy cansada de verdad Puedes tomar tu Maltín Ahí está Ya lo saben entonces Maltín ahora renueva Su imagen Y por supuesto Tú lo tienes que encontrar En cualquier tienda De tu casa Muy cerquita Para que te lo lleves Al colegio A la universidad Donde tú vayas Maltín te acompaña Siempre brindándote Energía Energía que además Alimenta Gracias Daniela A ustedes Y pronto estaremos viendo El spot en realidad De Maltín Chicos No se preocupen Aquí yo les cuido La mercancía Continuamos con más En el día A ver si se la saben Porque Maltín Alimenta tu energía Muy bien Sí, sí Es que es lo mejor Maltín Para cargarnos de energía Tenemos más información Y sabe que inmediatamente Ya tenemos energía Justamente En nuestra unidad móvil Junto a Víctor Hugo Rojas Que está con La Hora Loca Ya se acaban las vacaciones Y los chicos quieren disfrutar Al máximo Sus últimos días En la Plaza Mayor En la Plaza Mayor de San Francisco En la Plaza Mayor de San Francisco Con los chicos De La Hora Loca Y sin límites Ellos van a hacer una previa Una previa Para poder despedir la vacación A ver yo les voy a pedir Que nos hagan una invitación Porque tienen varias actividades Y ahora vamos a despedir la vacación Prácticamente Claro que sí Muy buenos días Primero a toda la gente Y un saludo a todo el equipo De Bolivisión De Aldía Y bueno estamos despidiendo La vacación Con esta batucada Es parte del taller Que hemos tenido Después de los cursos de danza Pero ahora estamos iniciando Otro desde la próxima semana Perfecto Vuelven las clases Y vuelven las actividades Con los chicos de Roldán Con los chicos de Sin Límites ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno vamos a tener Cursos de danza para niños Vamos a tener cursos De danza para jóvenes También Clases de batucada Clases de zamba Y una infinidad de cosas Que puede venir toda la familia A disfrutar Junto a nosotros Estamos en la Plaza Bicentenario En el Edificio Universal De Farmacias Bolivia Más arriba Muy bien Que se terminen las palabras Héctor y vámonos Con esta fiesta No Víctor Hugo 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 un favor A ver Hay una persona que tiene ahí Un traje amarillo No es una persona Es la máscara Ya ¿Le puedes decir que me traiga el traje? A ver Internamente por favor Entre tanto No Díselo ahora por favor Héctor quiere que le prestes tu traje de la máscara La máscara es de él Esto no es careta Claro Quiero el traje ¿Sí? Se comprometen a prestarle el traje a Héctor Pero claro Héctor es amigo de Sin Límites Así que cuando quiera No vamos Pero tiene que bailar con nosotros Es la única condición No es que bailar Comprometido Bueno Víctor Hugo Con muy buena música entonces Y con esos ánimos Comencemos con Laura Loca Que tal día Comencemos con Laura Loca Comencemos con Laura Loca Comencemos con Laura Loca Gracias Comencemos con Laura Loca Y así es como nosotros acá en El Día vamos despidiendo las vacaciones en este jueves Con la hora loca para que los chicos ya se levanten Yo sé que ha sido muy linda, muy preciosa, muy todo lo que quieran Pero ya hay que retomar las actividades Y con mucha alegría, claro que sí Nosotros les damos este toquecito para ya culminarla Y espero aquí a la máscara, a ver si te puede dar un paso por acá Y que me pueda prestar su traje amarillo desde pequeño Pero bueno, ahí tiene la hora loca junto a Vitor Hugo Rojas en la Plaza San Francisco Así hemos tratado de despedir a las vacaciones Con muy buena música desde este Centro de La Paz Cerramos el contacto con El Día Vamos Bueno, estamos de vuelta, miren Una vez que procesamos todo, todo el frijol Hicimos toda la mezcla Vamos a poner en una olla aceite Empieza a humear el aceite y vamos a poner esa mezcla Para que vaya a cocinar Entonces tiene que quedar así, más o menos Muy bien Cocina, se termina de cocer Van a probar esto y quedamos Entonces esto yo lo pasé a un bol Y lo dejé ahí Ahora vamos a seguir con nuestras tortillas Perfecto Que Richard ya estaba adelantando acá Estábamos haciendo lo que hay que hacer, aquí habían los frijoles Entonces teníamos que ir Aplastando y aplastando Triturando Ahora mira, acá a este costadito Una vez que se haya triturado De la misma olla que hicimos los frijoles Si ven que está muy seco Le van a poner un poquito del agua de los frijoles Hasta que quede así, mira Es como que un pastocito Exacto Le voy a poner polvo para hornear Polvo para hornear, es eso Esto lo vamos a manipular igual con la mano Le voy a poner acá cebolla También lo podría envolver en una receta vegetariana ¿Por qué no? Eliminan la carne Evitan los frijoles, la carne, todo eso Y la vuelven vegetariana Tengo comino, tengo ajo Ahí Estoy trabajando con las frijoles en polvo Para que te mezcle más Tengo cilantro Esto no lo puse en la receta Lo dejo opcional Pero como quiero que sea algo más mexicano Le pongo el tirano Entonces lo mezclamos todo Sí, mezclalo ahora sí Ahora sí Mira, acá le voy a poner el ketchup Que tengo acá, mi ketchup americano Estilo americano Muy bien Si tienen este o tienen el de salsa barbacoa que lo tengo acá Pueden usar el que más les guste Así que mira, yo voy a fusionar Te voy a poner acá un poco del salsa barbacoa Y un poco del americano Si les falta sal, le van a poner sal Mira, ¿quieres probar? Y me dice si falta sal A ver, espera, acá Vamos a probar A ver ¿Le falta sal? No ¿No? Está bien No, un poquitito Sí, un poco Sí, sí Más el queso, pero ya Ah, bueno, si vas a poner queso no Si vas a poner queso no Entonces ahí vamos perfecto ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Voy a porcionar No vamos a hacer No vamos a usar aceite Si tienen un grill Vayan a hacerlo en el grill Si ustedes ponen aceite Se les va a desarmar todo Y va a quedar todo expárselo Ok Entonces Señorita Laura ¿Qué te dijo señorita Laura? Acá, el señor chato El más chato Enfocal o pato Para que vean Qué chato es Es más pequeño que yo Y eso que yo mido Uno cincuenta Ronnie Ronnie, Ronnie Estoy sin zapatos Sin zapatos altos Sin zapatos altos Quiere decir, ¿no? Ya, mira ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo acá la porción Ya Lo más que pueden hacer es Engrasar un poquito su base Si no tienen uno teflonado Lo voy a poner por acá Y esto se va a ir como que secando Esta preparación la estoy haciendo sin huevo Pueden hacer con huevo Igual queda muy rica Pero le van a tener que agregar un poquito de harinita Para que esto se compacte más Ah, bueno Entonces Voy a porcionar Mira, voy porcionando así Con la cucharita Acá Limpio acá Lo bajo Y recién aplasto Inmediatamente se crea como una capita en la parte de abajo Y así Van jugando del tamaño que ustedes quieran No se pierda el paso a paso Una vez Y queda muy rico Los porotos reemplazan la carne En muchos vegetarianos Pero por supuesto Reemplazan Con porotos Con frijoles Entonces vamos a hacer esto Una vez que vayamos a dar la vuelta Voy a poner mi quesito Para que se vaya a fundir Y vas a ver Esto lo pueden acompañar con una ensalada tranquilamente Con un arrocito graneado Ay Que de Eli, ¿no? Sí Con lo que usted quiera Con lo que tenga Como si fuera un equipo de hamburguesas De frijoles Entonces Ahí quedamos Van a ver más adelante Cómo va Va formándose toda esta preparación ¿Cuánto tiempo tiene que tener de cocción? Por lado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo más o menos? Bueno Lo mejor es que lo vayan a hacer en fuego bajo Yo voy a bajar mi temperatura Ok Y vean Que la parte Bueno, se forma una costrita Del otro lado Y recién pueden dar la vuelta Ok Se debe ser aproximadamente unos 3 minutos por lado Más o menos Es el tiempo perfecto Pero a temperatura baja A temperatura baja Es el tiempo perfecto para irnos a una pausa Ya retornaremos enseguida Para nuestra recta final Tortillas de frijoles y queso Acá en el día Con las manos de Laurita Vamos a una pausa Estamos enseguida Ya de retorno ¿Damos la vuelta? Todavía me falta Todavía Falta muy bien Nosotros vamos verificando Volvemos Estamos en nuestro sector Brigada al día Personas desaparecidas Y a mi lado se encuentra La señora que está buscando A su hijo Este Quinta Aguilar Muy buenos días Mi señora Buenos días Señor Estoy buscando a mi hijo Que se llama Steven Quinta Aguilar De él en el alto El día sábado En la noche he salido Y el domingo Había llamado a su amigo A Sorata Y desde ese momento No parece mi hijo Yo vivo En el alto En la calle Villa Tejada Rectangular En la calle 9 En el documento En el documento Y los celulares Por favor Al 725 Al 725-977-796 Por favor Si usted tiene Algún dato preciso No dude En comunicarse Con esta persona O el teléfono Que también Ve en pantalla Al 772-4456 Por favor Si usted tiene El duro 54 Rectifico 772-4454 Si usted tiene Algún dato preciso Por favor No jugar con los sentimientos De esta familia Pero continuamos Con más personas Desaparecidas Atención En la ciudad De La Paz Se busca A Dana Estenca Mamani López De 23 años Ella vestía No se conoce Como el tipo De vestimenta Teléfonos De referencia Al 732-23-652 Atención En la ciudad De La Paz Se busca A Nair Ruth Montaño Paredes De 16 años Tipo de vestimenta Se desconoce Teléfonos De referencia Al 712-86-776 Cambiando vidas Construyendo futuro Misión Búsqueda Personas desaparecidas Brigada al día Sabe que como cada mañana Nosotros le ponemos Ese toque de alegría Y ese toque de confort Con buena música En esta vez Folclor Tras noche Se hagan al día ¿Cómo están chicos? Bien ¿Están bien? Súper bien Sí, eso me gusta Así que le pongan ganas Y energía Tras noche Hacen honor a su nombre Bien papi Bien papi ¿Por qué los lentes? Buenas noches ¿Qué han hecho los dos? ¿Qué han hecho los dos? Son unos golosos A ver Chicos A ver Sáquense los lentes Ustedes 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 Nos han hecho algo Y se miran Ahí a los ojos Chicos ¿Qué novedades? Cuéntenme por favor Con el grupo Buenos días Entre toda la teleaudiencia Que nos acompaña Gracias por la invitación Y el acogimiento Traemos bastantes novedades Estamos despidiendo el material El segundo volumen Ya se viene Lo nuevecito también Estamos a vísperas De poderlo lanzar Este fin de semana Estamos tocando En la Peña Pub El mural Queda en la avenida En Gaby Al frente del TAM A partir de las nueve y media Estamos reventándonos Para poder ofrecer nuestra música A toda la linda gente Que nos acompaña Y nos sigue día a día Ustedes me responden de noche ¡Tras noche, tras noche! ¡De noche! Ya, bien Lo han intentado Vamos con la música Señor director Cuando usted quiera Por favor ¡Gracias! Mi linda guarrisita Y quítame la agonía Porque si no me das tu amor Abrirás más la herida Mira cómo se me pone el piel No me puedo controlar Al no tener más tu boca de miel Sé que voy a desmayar Dile un agua a ti si cae No me quites la vida Si estás pensando marchar No me digas el día No me digas el día Mira cómo se me pone el piel No me puedo controlar Al no tener más tu boca de miel Sé que voy a desmayar No me dejes vivir No me digas vivir No me digas por ti No me digas La huernicita y quítame la agonía Porque si no me das tu amor, abrirás más de vida Mira que no se me pone la piel, no me puedo controlar Al no tener más tu boca de miel, sé que voy a desmayar Pololololol, polololol, polololol, no me dejes vivir Polololol, pololol, pololol, no me dejes vivir Polololol, pololol, pololol, polololol, pololol, 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 no me dejes vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Miren qué presentación más linda! Puse, un tipo de hamburguesitas parece, ¿no? Ya con quesito. Pero ya puse ahí las tortillitas. Pueden acompañarlo esto tal vez con guacamole o así con palcita como yo le estoy hablando. ¿Lo dicen? ¿Qué más? Limoncito. A ver, vamos a ver. Puedes probar. ¿En lo que correspondiente? Le puse cilantro ahí para decorar. Un poquito también de paprika. Muy bien. Y lo pueden también servir ahí. O sea, comes y le pones el limoncito. Yo voy retirando todo esto porque tengo todavía mucho más para hacer para todos. Hay para todos, ¿no? ¿Qué tal? Riquísimo, te digo, ¿ah? Delito. Esto es algo vegetariano si tengo leche de cerecito ni carne, ¿no? Exacto. Muy bien. Podría ser también una opción vegetariana. Tal vez vegana si le quitas también el queso. Y bien. Queda bien. Lo hicimos. Lo logramos. Todo con porotos. Bueno, nosotros tenemos todavía más información. No se muevan. ¿Qué tenemos en el estudio? Mira esto qué raro, ¿ah? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No. ¿Y cómo se mueve? Ah, por lo cómo se mueve ya me imagino quién es. Este movimiento. ¿Quiénes lo reconocen? ¿Qué expectativa? Cinco. ¿Esa pluma cómo se mueve? Cuatro. ¿Se está haciendo vibrar? Esa pluma. ¡Es electo! Y claro, señoras y señores, ¡acá en el día! ¡Que pase la hora loca! ¡Ah! ¡Eh! ¡Chico! ¡Eh! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Eh! ¡Yo no tengo que ir! ¡Ay! ¡No tengo que ir! ¡Ay! ¡No tengo que ir! ¡Eso! ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Alto! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un fuerte aplauso para mis amigas de Laura Loca! ¡Que los hagan todos ahí! ¡Muy bien, chicos! ¡Ahora! Escuchen, por favor, mi querido Marcelo. ¡Suelta la música! ¡No van a tocar los tambores! ¡Me tienen que acompañar! ¡No suben el retorno un poquito, por favor! ¡Estamos bien! ¡Vamos inmediatamente con la crostilla del día! ¡Porque tenemos novedades! ¡Está Fabiola! ¡Está Richard Stenison! ¡Chicos! ¡Qué bien se mueve, ¿no, muchachos? ¡Bien! ¡Tiene estilo! ¡Muy bien identificado! ¡Con el personaje, además! ¡Que se ponga la máscara un rato! ¡Claro! ¡Se pone la máscara! ¡Ahora sí, con el movimiento! ¡Pero ponte! ¡Esto es un rato! ¡Esto es un rato! ¡Esto es un rato! ¡Es una locura! ¡Que bueno! ¡Ahí para que vean que nos trajimos a la máscara aquí! ¡A los estudios! ¡Usted al día! Y el trafado y estaban los fincos Los tristes Está rico, ¿no? Este es como alguien diría Por acá Delicioso Exactamente, que rico Oye, gracias chicos Gracias a la hora loca, gracias Héctor Por esos movimientos A la máscara Por alegrarnos Bueno, seguimos a morir Nuestro riquísimo plato, usted puede encontrarlo En la página del Día Bola Edición Como toda la información que tenemos al día De nuestra receta y otro tipo de información ¿Qué tal? Muy rico ¿Qué tal el saborcito ahí con el limón? Deli, con el limón delicioso No saben Le da otro toque Muy rico Bueno, nos vamos con la boca Nos vamos, nos vamos, rica Ya quedan cuatro visitas de vacaciones Muchachos de la ciudad de La Paz Que los disfruten al máximo Nos vamos, nos vamos, gracias Que tengan un lindo día jueves Que la Paz envíen felicidades a todos Al futuro y optimismo sobre todas las cosas Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias